Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Resumen Historia de Gente en Zongman El diario privado fue expuesto al principio viaja a través del mundo renacido de Zongman. Sin embargo, Kasuga no Yu nunca esperó que cuando perdió la esperanza, despertaría el sistema de exposición del diario y expondría todos los diarios que había escrito antes. Ja ja ja, la fantasía de un mocoso sobre un héroe que salva a una hermosa niña, un demonio de sangre pura, un apóstol del mundo rojo que devora humanos, un arma divina y tienes que ser un Chunibyo severo para escribir un diario como este. Es una lástima no escribir una novela. Y incluso mencionaron la futura resurrección del fundador de Onyohi y la invasión de los dioses malvados. ¿Cómo podrían ir un poco más allá? Ja 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 y en serio dijiste que dios está muerto. Blasfemo, maldito blasfemo. Todos lo trataron como un falso error de Tule. Hasta poco después, a la vista de todos, una espada familiar pero desconocida que irradia majestuosidad y simboliza el poder del rey, la espada de Damocles, aparece sobre Tokio. El mundo entero explotó. Chiyodaku, Tokio, situado al sur de la residencia del emperador de Tokio, además de un parque moderno de estilo occidental, el parque Ibilla con una historia de más de 100 años, también hay un famoso apartamento internacional Kingyou de más de 30 pisos. Ya sea en la decoración o en otros aspectos, combina el estilo tecnológico occidental con el estilo natural oriental. También hay varias instalaciones como jardines de flores occidentales, salas de música, bibliotecas, centros culturales y canchas de tenis en el interior. Kingyou International Apartment se encuentra entre los apartamentos de lujo y se encuentra entre los tres primeros de todo Tokio. Los residentes son ricos o nobles. Kingyou International Apartment, piso 12, apartamento 1203. Se trata de un amplio piso de más de 300 metros cuadrados, con cuatro habitaciones y dos salones, un aseo, una sala de entretenimiento, un salón, todo lo necesario, decoración sencilla con plantas verdes como adorno, se ve extremadamente armonioso y cercano a la naturaleza. Kingyou, date prisa y levántate o llegarás tarde a clase. Kasuga no Yu tocó la puerta de su hermana Kasuga no Kion como de costumbre, pero después de esperar más de 10 segundos, vio que no había movimiento en la habitación, por lo que supo que su hermana debía haber estado navegando en internet toda la noche anterior. Sacudió la cabeza y tocó la puerta nuevamente, diciendo. Kingyou, si no te levantas, puedes olvidarte de tus juegos. Kingyou, después de decir eso, Kasuga no Yu hizo un sonido de llaves chocando, como si estuviera fingiendo sacar una llave de repuesto para abrir la puerta de la habitación de su hermana Kasuga no Yu. Wow, espera, me estoy levantando ahora, una voz somnolienta y llena de pánico salió de la habitación, y luego se escuchó un sonido de alguien rebuscando en cajas y armarios. Ese sonido, junto con el pánico en el tono de Kasuga no Yu antes, hizo que pareciera que estaban escondiendo alguna prueba de un crimen. Ahora que estás despierto, ponte el uniforme escolar y sal, dijo Kasuga no Yu, y luego se dio la vuelta y se fue a preparar el desayuno para su hermana Kasuga no Yu. Diez minutos después, Kasuga no Yu, vistiendo el uniforme escolar de la academia Toyosaki, con hermosos rasgos faciales, piel blanca y dos coletas plateadas, se sentó en la mesa del comedor con cara somnolienta y bebió leche caliente. Yu, eso no es justo, todos somos iguales. ¿Por qué tú puedes optar por tomarte una licencia para crear, mientras que yo solo puedo levantarme temprano para ir a la escuela? Obviamente, también puedo terminar mis estudios en casa. Esto es muy, muy injusto, después de beber la leche, la boca de Kasuga no Sora no dejaba de protestar y sus hermosos ojos estaban llenos de resentimiento. Estaba llena de disgusto por ir a la escuela. Tal vez para los estudiantes, ir a la escuela en sí mismo sea un rechazo instintivo, sin mencionar a Kasuga no Sora, una chica con una grave adicción a internet. Además, a diferencia de Kasuga no Yu, su hermano que abandonó la escuela, la sensación de desequilibrio es aún más fuerte. El coraje es la clave. Si tienes el coraje de luchar por tus derechos frente a tu tía, creo que conseguirás lo que quieres. Solo para que quede claro de antemano. No esperes que yo luche por ti. Kasuga no Yu bebió sopa de miso y no prestó mucha atención al resentimiento en el rostro de su hermana. Un, qué tacaño eres. En lugar de quejarte conmigo, ¿por qué no piensas en cómo solucionar el problema de llegar tarde este mes? Debes saber que si llegas demasiado tarde, la escuela se lo notificará al tutor. Después de que salieron estas palabras, era obvio que la expresión de Kasuga no Sora se congeló. Tenía un miedo natural hacia la tutora actual de ella y de Yu. Tal vez cuando era niña, su tía era sinónimo de seriedad y rigor. Incluso ahora, cada vez que el rostro familiar de su tía aparecía en su mente, se estremecía instintivamente, y mucho menos discutía con la razón. Ya terminé de comer, primero voy a la escuela. Kasuga no Sora parecía tener miedo de que sus padres la llamaran por llegar tarde demasiadas veces, por lo que rápidamente se tragó el sándwich en la boca, se puso sus exquisitas botas de cuero negro, recogió su mochila y salió. Apurado y después de limpiar la mesa y poner los platos en el lavavajillas, Kasuga no Yu se paró en el balcón del piso 12 y observó a Kasuga no Sora irse con su mochila escolar. Junto a ella estaba una niña de la misma edad con una cola de caballo, que también vestía el uniforme escolar de la Academia Toyosaki. Ha sido un poco difícil para Nanami durante este periodo. Nanami a Oyama lo acompañó en el camino y en la Academia Toyosaki. No estaba tan preocupado como al principio por su hermana Kasuga no Sora, quien tenía una fuerte adicción a internet por ir sola a la escuela. Tampoco tenía que preocuparse por el acoso escolar en la Academia Toyosaki debido a su personalidad, por lo que la protegió en secreto. Después de ver a Nanami a Oyama y a su hermana Kasuga no Sora desaparecer por completo de la vista, Kasuga no Yu regresó a su habitación. La disposición de la habitación es muy sencilla, incluso se podría resumir como simple. En el dormitorio de casi 50 metros cuadrados no hay más muebles ni cosas que una cama, un escritorio de computadora y una estantería llena de libros de todo tipo. La novela ligera Silver Sam Sora se ha retrasado tanto que casi es hora de terminarla. Kasuga no Yu se sentó frente al escritorio de la computadora, abrió su cuaderno y hábilmente inició sesión en su cuenta en la plataforma de escritores, preparándose para enviar el manuscrito restante de Silver Sam Sora que ya había escrito al editor. Después de todo, cuando empezó a escribir esta novela ligera Silver Sam Sora, fue sólo una excusa y un motivo para ausentarse frente a su tía tutora. Con el desarrollo posterior, Silver Sam Sora, una novela ligera sobre la serie de magia, también ha completado su significado profundo. Todo lo que queda es esperar pacientemente los resultados. Es más, como ser humano con dos vidas, realmente no tiene interés ni energía para jugar a la casita con esos estudiantes. Tomar una licencia es sin duda la mejor opción para él. No hay mucho tiempo ahora y no hay tiempo que perder en cosas inútiles. Después de charlar un rato con el editor Fangian sobre el nuevo libro, que era completamente imposible, guardó la computadora, cerró la puerta y sacó de la estantería un diario que parecía bastante viejo. La tapa era de piel de vaca marrón y tenía una rosa tallada a mano en relieve. Desde que supo que el mundo en el que renació no era sólo un mundo de anime común y corriente, desarrolló el hábito de escribir un diario. Allí registró información clave de algunos cómics de su vida anterior para evitar olvidarlos. Y no tenía que preocuparse de que los extraños espiaran el contenido del diario. Estaba seguro de que, a excepción de algunos pervertidos en este mundo, nadie podría romper las restricciones. Incluso si se rompieran, el diario se convertiría en cenizas en un instante. En términos de seguridad. Al menos a los ojos de Kasuga no Yu, era infalible. Sin embargo, en ocasiones puede que a prueba de tontos signifique un momento inesperado, que llegará tarde o temprano. Justo ahora, de repente, una voz sonó en la mente de Kasuga no Yu. Morder. Se observó que el diario del anfitrión cumple con los criterios. Despertar del sistema de exposición diaria. Ahora el contenido del diario del presentador se publicará en diversos medios de comunicación de todo el mundo, como teléfonos móviles, internet y televisión. El presentador puede mejorar su fuerza aprovechando las emociones de los lectores. La preparación está completa. Comienza la primera ronda de exposición y publicación de contenido del diario. Kasuga no Yu miró con asombro el diario que tenía en la mano y que se había disipado frente a él debido a una fuerza mayor. Con su fuerza, no pudo detenerlo ni por un segundo. Sistema. Había vivido en este mundo durante más de 10 años y, de hecho, despertó el sistema en ese momento. Además, el nombre ante sistema le dio a Kasuga no Yu una premonición muy siniestra. Después de más de 10 segundos, hasta que Kasuga no Yu quedó atónito y miró fijamente su teléfono inteligente, una serie de inexplicables caracteres confusos aparecieron de repente, y la pantalla del teléfono de repente mostró líneas de contenido del diario en un formato con el que estaba muy familiarizado, no pudo evitar sentirse un poco abrumado y un poco fuera de control. Dependerle. Este maldito sistema, no se despertó antes ni después, sino que eligió este momento, no está cortando mi retirada. Esto es un gran problema. El contenido de este diario no es solo un diario, sino que también contiene varios eventos secretos que planeó y algunos spoilers explosivos. Ahora puede imaginar las expresiones de algunas personas cuando vean el contenido del diario. Además, tal exposición directa es un gran terremoto para todo el mundo humano. Después de todo, la mayoría de los humanos desconocen algunas cosas. Nuevo lanzamiento del libro, por favor agréguelo a la colección, flores, entradas mensuales, comentarios, esta es la primera vez que escribo este tipo de novela de anime, no sé si alguien la leerá, espero que los lectores dejen más comentarios en el área de comentarios. Si tienes alguna buena sugerencia, por favor, preséntala, la adoptaré activamente, gracias, 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 promoción de verano de 3 días, recarga 100 y consigue 500 puntos VIP. Recarga ahora, tiempo de actividad. Del 13 al 15 de agosto uuuu, finalmente llegamos. Kasuga no Yui entró a tiempo en la puerta de la Academia Feng Shiki, jadeante. Un poco de sudor caliente rezumaba de su frente clara, y su delicada y pálida piel parecía teñida con un toque de puesta de sol, lo que la hacía indescriptiblemente encantadora. Muchos estudiantes de la Academia Feng Shiki la miraron con obsesión y admiración. Kasuga no Yui es una de las bellezas escolares más famosas de toda la Academia Feng Shiki. Se rumorea que es una mujer rica. Ha ganado muchos fanáticos con su fragilidad y ternura. También tiene un club de fans exclusivo. Es la diosa en los corazones de innumerables estudiantes. Hoy llegué 5 minutos antes que ayer, justo a tiempo para la lectura matutina. Nanami Aoyama, que estaba siguiendo de cerca a Kasuga no Yui, sostenía su teléfono y miraba la hora y dijo. Yui trabajó muy duro hoy, sigue así mañana. Sin embargo, aparte de una respiración un poco agitada, no estaba tan cansada ni sin aliento como Kasuga no Yui, lo que inevitablemente estaba relacionado con su ejercicio regular. Naturalmente, no era comparable a Kasuga no Yui, una perdedora en deportes. No, eh, no me trates como a una niña. Kasuga no Sora se calmó y se relajó, exhalando una bocanada de aire viciado. Está bien, está bien, vamos a clase. Aoyama Nanami sonrió y tomó la delicada manita de Kasuga no Sora y caminó hacia el salón de clases. Escúchame atentamente, al ver que Nanami Aoyama no se tomó en serio sus palabras, Kasuga no Sora se sintió muy impotente. Nanami Aoyama era una de las personas con las que menos se le daba tratar. Nanami Aoyama, que caminaba delante, de repente se detuvo e hizo un sonido extraño. Hey. ¿Qué ocurre? Kasuga no Yui sacó un pañuelo y se secó suavemente el sudor de la frente, y preguntó ¿Se trata de un cortocircuito o de algún otro problema? No debería ser así. Ahorré dinero para comprar este teléfono inteligente el mes pasado, aunque no es el último modelo. Nanami Aoyama agitó el teléfono en su mano. La pantalla del teléfono inteligente mostraba una serie de caracteres incomprensibles y confusos que se movían y flotaban en ella. Kasuga no Sora, que estaba a su lado, también sacó inconscientemente su propio teléfono. Era exactamente el mismo que el teléfono de Nanami Aoyama. No importaba si presionaba el botón de encendido o hacía clic en la pantalla, no había respuesta. Entonces, Nanami Aoyama y Sora Kasuga no se sorprendieron al descubrir que no eran solo sus teléfonos los que estaban en ese estado. Todos los estudiantes y profesores de la Academia Toyosaki que aparecieron fruncieron el ceño y miraron los teléfonos que tenían en las manos y que estaban constantemente cubiertos de caracteres ilegibles. No sabían qué estaba pasando. Algunas personas incluso quitaron la batería y los caracteres ilegibles en la pantalla del teléfono seguían parpadeando. Esto no parece que haya sido hackeado. Kasuga no Sora miró el teléfono móvil que tenía en la mano con una expresión algo ansiosa. Este era el regalo de cumpleaños que le había dado su hermano Kasuga no Yu este año y no quería que nada saliera mal. Este tipo de incidente de código confuso en un teléfono móvil que parecía haber sido pirateado por piratas informáticos no solo ocurrió en la Academia Feng Shizaki. Todo Tokio, todo Neon, todos los teléfonos móviles tenían este problema, y no solo los teléfonos móviles, sino también varios ordenadores, televisores, medios de comunicación, todos tenían códigos confusos, como si una gran mano invisible estuviera operando en secreto. Mierda, acabo de terminar el código y aún no he tenido tiempo de guardarlo. Un día de duro trabajo en el plan de diseño, fue en vano. ¿Y qué demonios está pasando? No me digas que realmente nos han aqueado. Algunas personas siguieron preguntándose. ¿Un ataque de hackers a gran escala? ¿En qué estás pensando? ¿No has visto que incluso algunos televisores que no estaban conectados a internet mostraban caracteres ilegibles y algunos ni siquiera estaban conectados a la fuente de alimentación? Decir que fue un ataque de hackers es tratar a otras personas como tontos. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Definitivamente no es un simple ataque de hackers. Es más bien un evento sobrenatural, eventos paranormales. Maldita sea, no me asustes, y... El cambio repentino superó la comprensión de la gente común, e incluso los principales líderes de Japón y otros países no sabían lo que había sucedido. Solo pudieron pedirle a los profesionales que realizarán reparaciones de emergencia y contactaron en secreto a algunas existencias secretas para ver si había una persona misteriosa detrás del incidente. Y, en este momento, los caracteres confusos en los teléfonos móviles, televisores, ordenadores, desaparecieron y fueron reemplazados por un contenido similar a una copia que se deslizaba hacia arriba y hacia abajo a ligera velocidad. El texto que figuraba en él estaba escrito a mano y la fuente era muy cuidada. Además, los teléfonos móviles, los ordenadores, también tenían ciertos permisos operativos, y podían dejarles mensajes y enviarles bombardeos. Lo que es aún más sorprendente es que tanto los japoneses como los extranjeros pueden comprender completamente el significado del texto en el momento en que lo ven. No hay necesidad de traducción en absoluto, lo cual es realmente sorprendente. Cuando la gente se calmó y miró el contenido que se mostraba en la pantalla, todos quedaron asombrados y se rieron. Esto parece ser un diario privado. Después de tanto esfuerzo, ¿cuál es el sentido y el propósito de publicar el diario de alguien? Y uff. Lo siento, solo el comienzo de este diario me hace reír. Realmente no puedo evitarlo, ¿no es esto solo el diario de un niño? Y, al instante, en el espacio vacío de la pantalla aparecieron muchos comentarios de todo tipo, pero la mayoría estaban desconcertados y divertidos por el contenido del diario móvil. Lanzamiento de nuevo libro, por favor recoger, por favor regalar flores, por favor regalar entradas mensuales, por favor dar comentarios, esta es la primera vez que escribo este tipo de novela cómica completa, no sé si alguien la leerá, espero que todos los lectores dejen más comentarios en el área de comentarios. Si tienes alguna buena sugerencia, por favor, preséntala, la adoptaré activamente, gracias, 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 nuevo calentario 2015, 2 de abril, soleado. He vivido casi 10 años y por primera vez descubrí que este mundo no es tan simple como esperaba. El plan original era simplemente encontrar algunas formas de ganar dinero y la tendencia de los tiempos, y construir un imperio empresarial ideal lo antes posible, o tomar algunas esposas bidimensionales que antes solo podía imaginar en mi corazón, como hermana mayor, perro leal, dama mayor, o la hermana Kion, tachada con un bolígrafo negro, en el arena y vivir ese tipo de vida desvergonzada. Es muy emocionante pensar en ello. También es una buena manera de cultivar sentimientos de antemano. Después de todo, algunas mujeres no son fáciles de capturar. Sin embargo, lo que pasó ayer demostró que todavía era demasiado joven y pensaba con demasiada sencillez. No esperaba que hubiera tales monstruos en este mundo. Parece que hay todo tipo de corrientes subterráneas ocultas en la pacífica vida cotidiana. Si solo hubiera tales monstruos, estaría bien. Pero después de que obtuve tal cosa, significa que ha sucedido lo más siniestro. Olvídalo, es totalmente inútil pensar en estas cosas ahora. Ya que he decidido escribirlas, también voy a aclarar lo que pasó ayer. Solo este sencillo comienzo. A los ojos de la mayoría de la gente, contiene la erección de las hormonas adolescentes de un niño pequeño. Delirio heterosexual precoz, fantasía de Harren, Chunibyo, aunque la mayoría de los hombres aún tienen este tipo de fantasías y Chunibyo en la infancia e incluso en la edad adulta, solo pueden fantasear sobre ello en sus corazones. En cuanto a escribirlo, la vergüenza en el corazón de la mayoría de las personas no los hace tomar la pluma. Pero piénsalo, la otra persona puede ser un niño de unos 10 años. Es suficiente poder escribir el diario con tanta pulcritud. Es puramente normal que la gente escriba este tipo de diario de fantasía de Chunibyo. Resulta que los teléfonos móviles, los televisores, los ordenadores, todos han sido secuestrados. Echemos un vistazo a qué más hay escrito en este diario por diversión. Academia Fengzizaki. Qué extraño, ¿por qué se parece un poco a la letra de Yo? Los hermosos ojos de Kasuga Nosora brillaron con dudas y luego sacudió la cabeza, sus coletas plateadas bailando con el balanceo. En su impresión, aunque no se puede decir que Yo esté tranquilo, definitivamente no escribirá un diario así sobre la enfermedad de segundo año, de lo contrario, su plan de incursión nocturna habría tenido éxito hace mucho tiempo. Es el turno de esas pequeñas zorritas que están afuera, de mirar con codicia. Cuando pensó en esto, Kasuga Nosora no pudo evitar sentirse indignado por el comportamiento desmotivado de Kasuga Noyu. Si él tuviera la mitad de motivación que el dueño de este diario de la enfermedad del segundo año, no habría tal estancamiento ahora. 1 de abril de 2015, nublado. Tal vez debido a mi vívida memoria, recuerdo que estaba sombrío en la madrugada. Pensé que llovería un poco, pero no esperaba que las pesadas nupes se dispersaran justo al mediodía, revelando el sol perdido hace mucho tiempo. Aunque prefiero los días lluviosos, hay que tener en cuenta que los días lluviosos sólo son para dormir. Es justo aprovechar este momento en el que no hay nadie en casa para ir al santuario cercano en la montaña a cumplir un deseo. Aunque ya he olvidado qué deseo pedí el año pasado. Sin embargo, fue este viaje inesperado el que me permitió ver la verdadera cara de este mundo. Cuando entré por primera vez en Pinkshan, donde se encuentra el santuario, olí un rastro de sangre. Estaba tan seguro en ese momento. Aunque sabía que podría haber peligro más adelante, seguí caminando en la dirección de la sangre por curiosidad. Después de caminar unos cinco o seis minutos, lo que me llamó la atención fueron los cadáveres. Había cadáveres por todo el suelo. ¿Quién hubiera pensado que la curiosidad me llevaría a una escena tan sangrienta? Lanzamiento de nuevo libro, por favor recolecta, por favor dona flores, por favor bota, por favor comenta, esta es la primera vez que escribo este tipo de novela de anime. No sé si alguien la leerá. Espero que los lectores dejen más comentarios en el área de comentarios. Si tienes alguna buena sugerencia, por favor, házmela llegar. La adoptaré activamente. Gracias, 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 reprimí mi miedo y miré con atención. Descubrí que estas personas parecían ser guardaespaldas. Todos tenían patrones similares a la combinación de mariposas y la luna bordadas en sus pechos. Boceto del patrón. En el texto del diario apareció un boceto muy sencillo, que ocupaba el área de tres o cuatro líneas de texto. Otros no sintieron nada extraño al ver este boceto y todos lo consideraron como un dibujo inventado por el dueño del diario. Sin embargo, a ojos de algunas familias famosas o chaebols de Japón, se trata de dos conceptos completamente diferentes. Aunque el patrón que se muestra en el diario es muy simple, un boceto formado por trazos, aún así reconocen lo que simboliza este boceto a simple vista. La familia del Palacio de la Luna. Una familia famosa en Japón, el Chaebol Moon Palace que controla es comparable a los Chaebol Four Palace. Además, la jerarquía gobernante de la familia Moon Palace es poco común en Japón. Es una sociedad completamente maternal. Ya sea el heredero o el jefe de familia, la responsabilidad recae en las mujeres. La única forma de casarse con un miembro de la familia del Palacio de la Luna es casarse con un miembro de la familia. No esperaban que el contenido del diario involucrara a la familia del Palacio de la Luna. Además, hasta donde sabían, los guardaespaldas que podían tener el emblema de la familia del Palacio de la Luna bordado en sus pechos estaban todos afiliados directamente con la fuerza de defensa de la familia del Palacio de la Luna, y cada uno de ellos no era más débil que los mercenarios curtidos en la batalla. Cualquiera que pueda ser protegido por esta fuerza de defensa debe ser una figura importante en la familia del Palacio de la Luna. Pero esta fue la primera vez que escucharon que la fuerza de defensa directa de la familia del Palacio de la Luna había sido atacada, y no pudieron evitar tomar en serio el contenido del diario. En cuanto a la posibilidad de que el dueño del diario hubiera visto el emblema de la familia del Palacio de la Luna por casualidad y lo hubiera escrito y agregado a la historia de su diario, no era imposible, pero la probabilidad no era alta. Después de todo, el emblema de la familia del Palacio de la Luna no podía verse en ningún lugar ni en ningún momento. Tokio, distrito de Shibuya. Hay un apartamento de alta gama del mismo orden que el Kingyou International Apartment, llamado Valian High End Apartment. Es él. Una chica de hermosos ojos color marrón abedul miraba con emoción el contenido que se mostraba en el teléfono. Tenía el pelo largo y negro que le llegaba a la cintura, una nariz recta y hermosa, mejillas ligeramente sonrojadas y mejillas ovaladas que eran muy hermosas. Su piel era tan delicada como la escarcha y la nieve, y su figura era tan delicada como la diosa del río Lúo emergiendo del agua. Aunque el contenido del diario no estaba claro, ella creía que a medida que fuera revelándose, podría saberlo todo. Si realmente fuiste tú ¿por qué te fuiste sin decir nada? Los hermosos ojos color abedul de la niña estaban llenos de nostalgia. Las heridas en sus cuerpos parecían desgarradas y mordidas por bestias salvajes. Incluso faltaban algunas partes, e incluso sus órganos internos estaban expuestos, lo que hacía que el olor a sangre aquí fuera aún más fuerte. No importa lo que encontraran a continuación, ya fueran bestias salvajes o algo más, este no es un lugar donde pueda quedarme por mucho tiempo. Conociendo el peligro y sintiendo curiosidad, decidí irme a este lugar primero. Después de todo, un caballero no se para bajo un muro peligroso. No tengo la costumbre de hacer alarde de mis habilidades. Además, no sé qué tan grande es el peligro que me espera. Es mejor irme lo antes posible, de lo contrario, serán muy malos y me involucro. Esto es lo que decidí en ese momento. Al ver esto, algunas personas que estaban un poco involucradas en el asunto no pudieron evitar sentir levemente con la cabeza. Si esta situación realmente sucediera en la realidad, la curiosidad sólo dañaría a los demás y a ellos mismos, e incluso sus familias podrían verse implicadas. Por supuesto, también sabían que debía haber un giro después, de lo contrario, esta historia sería demasiado insulsa y el dueño del diario no habría escrito lo que sucedió ese día. En cuanto a la verdad y la invención, no existe ninguna conexión fundamental en este aspecto. A veces es así. Cuando la gente tiene mala suerte, beber agua fría les hace doler los dientes. Me enfrento a esta situación ahora. Un hombre de mediana edad con traje que parece muy gentil aparece frente a mí. Por supuesto, si ignoras el fuerte y apestoso olor a sangre en su cuerpo y la chica de cabello negro que ha caído en coma sobre sus hombros. Chica de cabello negro. Muchas personas que están familiarizadas con la familia del Palacio de la Luna intentaron recordar que esta chica de cabello negro incluida en la fuerza de guardia directa de la familia del Palacio de la Luna era la persona importante. Y todo empezó. En ese momento, los ojos del hombre de mediana edad con traje se pusieron rojos. No, para ser más precisos, el blanco de sus ojos se volvió negro y sus pupilas se volvieron de un rojo sangre. Además, algo parecido a una cola apareció detrás de él. Sus ojos estaban llenos de codicia por la comida. Esta escena familiar me recordó dos palabras en mi pánico. Demonio necrófago. Mucha gente quedó en shock. Demonio necrófago. Parece que han oído ese nombre. Los ghouls son una especie subhumana que sólo puede comer carne humana y líquidos, café, etc. La carne humana es la única fuente de energía para los necrófagos. En circunstancias normales, su apariencia no es diferente a la de la gente común. Cuando pelean o comen, sus ojos se tornan rojos y negros. Los necrófagos pueden distinguir entre los de su especie y los humanos a través de su sentido del olfato. Su fuerza física es mucho mayor que la de los humanos y su piel es tan dura como el acero. Las armas comunes no pueden causarles daño. También tienen órganos de caza llamados kagune, y el kagune de Karagoul es diferente y tiene diferentes poderes. La información sobre la raza ghoul pasó por mi mente. Además, ver que el ghoul frente a mí tenía un kagune y un kagune de cola no era una buena ni una mala noticia. Si el otro grupo tuviera un kagune de alas, me temo que no habría posibilidad de escapar. Aunque, la posibilidad no es mucha ahora. Los necrófagos, hasta donde recuerdo, no son criaturas que sólo existen en las leyendas urbanas. Yo también he oído hablar de ello, parece que el dueño del diario está en peligro. Muchos guardaespaldas fueron asesinados por Ghouls. Él también debe estar condenado. Y, tras ver al dueño del diario siendo atacado por el demonio en la leyenda urbana, muchas personas comenzaron a comentarlo. Al mismo tiempo, también utilizaron los pocos permisos que tenían en sus teléfonos móviles y computadoras para dejar mensajes y comentarios. Aunque hubo muchos comentarios y observaciones, fue sorprendente que el contenido del diario no se viera afectado por estos comentarios y observaciones en absoluto, y la gente aún pudiera leer el contenido y la información con precisión. Oye, oye, deja de preocuparte por nada aquí. Esto es sólo el diario de un niño Chunibyo, ¿tienes que tomarlo en serio? En cuanto a los ghouls, probablemente escuchó sobre ello de otra persona, y luego lo exageró y lo escribió en su diario. Y, a los ojos de la gente corriente, los demonios no existen en absoluto. El único lugar donde pueden vivir es en las leyendas urbanas. Escribir sobre estas criaturas que sólo existen en las leyendas urbanas en un diario hace que muchas personas crean que el dueño del diario lo está inventando todo según su propia imaginación. Sin embargo, algunas personas no lo creen así, pero al mismo tiempo saben que los demonios son reales y no leyendas urbanas ficticias. Es el después de todo. Kuroyukiime estaba muy contenta al ver el contenido del diario que aparecía en su teléfono. Ahora estaba completamente segura en su corazón de que el dueño de este diario era la persona que estaba buscando, el bastardo que desapareció sin dejar rastro y sin decir hola. En este momento, la mente de Kuroyukiime también emergió con la peligrosa experiencia que había enfrentado. Un ghoul desconocido le tendió una emboscada cuando regresaba a casa. Si no hubiera sido por la protección que amenazaba su vida de los guardaespaldas, podría haber muerto por completo en la primera oleada de ataques del oponente, pero la experiencia que siguió fue la misma que se describió en el diario. Incluso con la protección directa de la familia Tsukimiya, todavía era difícil enfrentarse al poderoso ghoul. Al final, todos los guardaespaldas que la rodeaban murieron. Ella temblaba de miedo y se escondía en la puerta secreta del santuario, pero aún así el ghoul la descubrió con su agudo sentido del olfato y se desmayó en el momento en que lo vio con un traje. Mentiroso, dijiste que me encontraste inconsciente. Pensé que el ghoul había dejado de cazar debido a alguna fuerza mayor. Kuroyukiime miró el diario en su teléfono y se sintió conmovida. Si no hubiera conocido a Yu en ese momento, habría muerto. Al mismo tiempo, estaba llena de dudas. ¿Pero cómo me salvó de ese ghoul? Con su identidad, ella no sólo sabe qué son los ghouls, sino que también entiende que el ghoul que puede eliminar por completo una fuerza de guardia directa de la familia Tsukimiya que lo protege es uno fuerte que puede clasificarse entre los mejores ghouls. Un ghoul tan poderoso. ¿Cómo podría Yu, quien es una persona común y corriente, lidiar con eso? En CCG, oficina de contramedidas ghoul, debido a que hoy es una reunión de rutina que se lleva a cabo una vez al mes, la mayoría de los investigadores especiales e investigadores superiores que pueden venir se reúnen en la sala de reuniones. Fue sólo un cambio repentino. No tuvieron más remedio que leer pasivamente el diario que aparecía en la pantalla gigante. Sin embargo, cuando vieron que la palabra ghoul aparecía en el contenido del diario, no pudieron evitar quedarse atónitos. Lo que fue aún más sorprendente fue que, de un vistazo, pudieron ver el cabune que mostraba el ghoul. Las personas que no entienden a los ghouls en este punto no pueden notar la diferencia en absoluto. Interesante, realmente interesante, un niño que no debería tener más de 10 años, pudo escapar ileso después de encontrarse con un ghoul, y a juzgar por el hecho de que eliminó por completo una fuerza de guardia directa de la familia Tsukimiya, la fuerza de este bastardo es al menos de nivel SS. Madowuxu, que estaba sentado en la primera fila con la cabeza llena de pelo blanco y parecía enfermo, dijo Marute. Sai no pudo evitar fruncir el ceño y dijo. Si el contenido del diario es cierto, realmente no puedo imaginar cómo escapó del sospechoso ghoul de nivel SS. Ya sabes, sin la fuerza de un investigador especial, encontrarse sólo con un ghoul de nivel SS es un callejón sin salida, sin mencionar a un niño desarmado. A este respecto. Muchos investigadores sostienen la misma opinión y todavía no creen en la autenticidad del contenido del diario. Ya sea cierto o falso, ya sea inventado o si realmente es un ghoul de nivel SS, lo sabrás si sigues leyendo. El silencioso Arima Kisho habló. Como el poder de combate más alto del CCG, se le llama el investigador ghoul invicto y el dios blanco de la muerte. Tiene un prestigio en el CCG que ni siquiera el director del CCG y Shihitoki pueden igualar. En el momento en que habló, toda la sala de conferencias quedó en silencio. Observando tranquilamente el contenido del diario que se muestra constantemente en la pantalla grande. Y, el director del CCG y Shihitoki, que presidían la reunión, vieron esta escena, sus ojos se volvieron ligeramente profundos y no sé qué estaban pensando. En ese momento, no entendí por qué el ghoul que no se comió a la niña en su mano me eligió. Tuve tanta mala suerte. ¿Podría ser que tuviera una fragancia especial para los ghouls? Apartamento de lujo en Wallian. Este tipo, ¿qué significa pon a la niña en tus manos sin masticar la primera interrogación de cierre? Kuroyuki y me miró el contenido del diario con el ceño fruncido. Este bastardo. Él le devolvió todos los sentimientos que ella había sentido antes. ¿Es esto lo que un hombre debería decir? Olvídalo, es inútil discutir con él ahora. Kuroyuki y me negó con la cabeza. Y el siguiente paso es enfrentarse al verdadero ataque del ghoul. Aunque sabía que Yu estaba sana y salva al final y la rescató del ghoul, no pudo evitar sentirse preocupada y nerviosa. Como era de esperar de los ghouls, estos tipos son realmente poderosos. Si no hubiera usado mi baja estatura para predecir y esquivar, ese ataque habría sido suficiente para matarme instantáneamente. Es peligroso, demasiado peligroso. Mientras seguía corriendo y esquivando, lentamente me di cuenta de que este ghoul sediento de sangre frente a mí no carecía de una forma de matarme de un solo golpe. Después de todo, fue capaz de matar a tantos guardaespaldas. Obviamente me trataba como una presa con la que jugar. La burla en sus ojos era sin duda la mejor prueba. Esto me recordó a esos cazadores en la naturaleza a quienes parecía gustarles jugar con sus presas antes de matarlas. Fue realmente malo y desagradable. Me duele mucho. Me rompí las costillas y me salía sangre a borbotones por la boca. Solo podía apoyarme en un gran árbol que había cerca y ni siquiera tenía fuerzas para levantarme. Si realmente existen los demonios, entonces definitivamente no son algo contra lo que los humanos puedan luchar solo con su fuerza física. Sin mencionar a los niños, incluso los adultos probablemente no tengan posibilidad de escapar de ellos. Y aunque sabemos que el contenido del diario es inventado, no podemos evitar preocuparnos por esta niña. Siento lo mismo, y a medida que la gente continúa leyendo el contenido del diario, muchos de ellos ya han comenzado a sentir los verdaderos sentimientos. CCG, Oficina de Contramedidas contra Necrófagos. En esta situación, es casi imposible para él contraatacar y escapar. Podría ser que se haya equivocado antes y haya escapado de la bestia que lo perseguía no por sí mismo, sino que fue rescatado por algo. Madowuxo murmuró en su corazón. Originalmente, después de confirmar si el contenido del diario era cierto, quería recomendarle que se uniera al CCG, Oficina de Contramedidas. Después de todo, a juzgar por el contenido del diario, su edad actual es de unos 16 años. Ser capaz de escapar de las manos del nivel SS o incluso contraatacar, sin importar los medios, es un talento poco común para su CCG, Oficina de Contramedidas. Sin embargo, si lo rescataran del costado, esta idea tendría que quedar en suspenso por el momento. Fue tan doloroso que casi me atraviesa el pecho el Goul que estaba frente a mí. Afortunadamente, usé todas mis fuerzas para darme la vuelta, de lo contrario, habría muerto, sin embargo, mi situación ahora es muy sombría, porque el Goul que está frente a mí parece no tener deseos de seguir burlándose de mí, y finalmente quiere matarme. Qué tipo más cruel. Ay, esta vida pasó demasiado rápido, mucho más corta de lo que había imaginado. Con los últimos ojos que me quedaban, miré a la niña que llevaba el Goul en hombros. Aunque también era una víctima inocente, hasta cierto punto, era muy probable que el Goul se sintiera atraído por ella. Creí firmemente en este juicio tanto entonces como ahora. Qué alborotadora. Ni siquiera sabía el nombre a ta niñita antes de morir. Llamemos la pequeña alborotadora. Si tengo una vida después de la muerte con ella, definitivamente la convertiré en mi concubina para compensarlo. Apartamento de lujo en Wallian. Un, tú eres el alborotador. En este momento, todavía puedes pensar en estas cosas inútiles con una cara sonriente. Kuroyuki me resopló levemente, y cuando vio las tres palabras pequeña esposa, un robor apareció en su pequeño rostro. ¿Quién más quiere ser tu concubina? Sin embargo, cuando se trata del incidente que experimentó en ese momento, ella y tú tienen la misma idea. Aunque parece un Goul común y corriente que ataca a humanos, está lleno de extrañeza. Si sólo hablamos del instinto de los Gouls de cazar humanos para alimentarse, el Goul tiene muchas oportunidades de cazar a esos humanos solitarios en lugar de cazarla a ella, que está protegida por una fuerza de guardia directa de la familia del Palacio de la Luna. Además, ni ella ni los guardaespaldas fueron devorados. Es completamente contrario a los ataques anteriores de necrófagos a humanos. Esto es un problema. Mi pecho todavía estaba completamente perforado y fluía mucha sangre. La gente dice que antes de que una persona muera, aparecerá una linterna giratoria de recuerdos. Resulta que todo es mentira. Aparte del dolor y el frío gradual como si estuviera cubierto por un glaciar, no puedo sentir nada más. Además, no sé si es una ilusión, pero me parece ver un libro, que lentamente sale flotando de mi cuerpo y se coloca frente a mí. La cubierta es azul, con un horrible ojo de demonio en el medio. Este ojo es como una criatura viviente, con meridianos que aún se retuercen a su alrededor, emitiendo un aura siniestra y malvada, debía haber tenido alucinaciones antes de morir. Es un arma divina. Libros. ¿Es un arma divina que reside en su cuerpo? Esta escena es muy similar a la escena del despertar de las armas divinas en la leyenda. Muchos famosos poseedores de armas divinas en la historia confiaron en la crisis de vida o muerte para despertar las armas divinas en las que residían. Las personas que conocían la existencia de ciertas cosas secretas también se volvieron solemnes. Si el dueño del diario realmente despertara el arma divina en la que reside, no sería un asunto trivial para toda la sociedad humana. Por supuesto, también se juzgaría según el nivel y la fuerza del arma divina. Además, también consideraban que el contenido del diario no debía ser una ficción absurda, sino que debía tener un cierto grado de autenticidad. De lo contrario, habría demasiadas cosas que no se podrían explicar. El nuevo contenido del diario siguió apareciendo, tal vez fue instinto, tal vez fue subconsciente, hice mi mejor esfuerzo para abrir el libro que flotaba frente a mí, que exudaba un aura siniestra y malvada, mientras el Goul me miraba con asombro. En mi aturdimiento, vi una imagen de una serpiente negra muy horrible en la primera página del libro, y su par de ojos de bestia mostraban una luz roja feroz. Aunque era una imagen, incluso ahora cuando la recuerdo, todavía siento un escalofrío en todo mi cuerpo. Sin embargo, parecía que al pasar la página del libro, se activó un cierto mecanismo. La serpiente negra representada en la página saltó repentinamente de la página y se convirtió en una aterradora serpiente gigante de más de tres metros de largo, vívida y realista. Se tragó al Goul de un solo trago mientras éste temblaba completamente de miedo. Además, cuando la aterradora serpiente gigante se tragó al Goul, sentí un poder misterioso fluyendo por mi cuerpo, y las graves heridas que había sufrido antes en realidad se estaban curando lentamente. Fue realmente mágico. En ese momento, también supe que era la aterradora serpiente gigante que se disipaba lentamente en el aire. Magia oscura de nivel superior. El arte de la serpiente negra del desastre. Y los artefactos despertaron por sí solos. Al mismo tiempo, colegio privado Juan. Como recién transformada de una universidad para mujeres a una universidad integral común, todavía es imposible evitar la situación de que toda la universidad esté dominada por mujeres y los hombres sean débiles. Para algunos chicos, esto es un paraíso. Sin embargo, pocas personas saben que el verdadero controlador de toda la universidad privada Juan es un grupo de demonios, un grupo de demonios de sangre pura con un estatus muy alto en el inframundo. Ubicado en el Departamento de Investigación Mística del Antiguo Dormitorio de la Universidad. Es realmente un arma divina. Una cabeza de hermoso cabello rojo sangre, rasgos faciales delicados y hermosos, figura alta y recta, es Rías, la directora del Departamento de Investigación Oculta, la ídolo más popular en la academia privada Cuau, también es la sucesora de la familia del Duque de Gremory, la 56ª de los 72 dioses y demonios del inframundo, y la hermana del actual rey demonio Lucifer. Aunque la dramática de Rías es cuestionable, su tono parece haber confirmado que el despertar del dueño del diario es el arma divina dada a los humanos por el dios de la Biblia para luchar contra los dioses y los demonios. Ah, qué interesante. Parece que el contenido que se muestra en el diario es bastante cierto, pero no es lo que dicen estos comentarios y mensajes. Además de Rías, hay otra persona en el Departamento de Investigación Oculta. Se trata de Imégima Akeno, la segunda ídolo más popular de la academia privada Cuau después de Rías, y también la reina de la familia demoníaca de Rías. Tiene el pelo negro atado en una sola cola de caballo. No es inferior a Rías en apariencia y figura, y tiene un temperamento cercano al de Yamato Nadesico. Esas son sólo palabras de gente común, y griega. Akeno, desde el principio, nunca dije que fueran falsas, ¿verdad? Rías, que estaba sentada en el sofá, leyó atentamente el contenido del diario en su teléfono móvil, estiró sus delgados pies de jade y los golpeó ligeramente sobre la mesa. Parece que el ministro está conmovido. Imégima Akeno, que ha estado con Rías durante tanto tiempo, vio sus pensamientos de un vistazo. Entonces, Rías no lo negó y dijo sin rodeos. De hecho, estoy un poco conmovido. Después de todo, él no sólo es el poseedor del artefacto, sino que también pudo usarlo para matar a un Goul de nivel SS cuando recién despertó. Es suficiente ver el grado de compatibilidad entre él y el artefacto. Aunque, este nivel de Goul es, en el mejor de los casos, sólo un poco más fuerte que el demonio de nivel inferior y no ha alcanzado el nivel del demonio de nivel medio, también es muy notable. Akeno, no olvides una cosa, este tipo de artefacto tipo libro mágico, todos los anfitriones tienen talentos mágicos extremadamente altos. Imégima Akeno asintió. Es sólo que puede que no tengan una buena opinión de mí. Rías no es ciegamente arrogante sobre sí misma. A partir de algunos detalles del diario, no es difícil ver que el dueño del diario conoce muchos secretos, al menos sabe sobre el artefacto. Después de todo, han pasado seis años desde entonces. Nadie lo sabe. ¿Hasta qué punto el dueño del diario ha dominado su propio artefacto, ya sea que haya estado estancado o haya hecho grandes progresos? Además, con la guía correcta de un talento mágico extremadamente alto, ahora no debe ser un debilucho. CCG, oficina de contramedidas contra necrófagos, los ojos de Arimaki Soikazu y Yoshitoki se entrecerraron. También sabían algo sobre algunas existencias secretas. El artefacto es algo milagroso que Dios le dejó a la humanidad. Si puedo obtenerlo, Arimata casi no tendrá más opción que rendirse y no atreverse a hacer nada más. Cuando estaba en los ojos de Shihishi, no pudo evitar revelar una pizca de codicia. O espera un minuto, después de confirmar su verdadera identidad en el diario, movilizó directamente el poder de la organización V y del clan Exil para capturarlo de un solo golpe. Afortunadamente, el ataque mágico de hace un momento, la técnica de la serpiente negra del desastre, sólo devoró al Goul, pero no dañó al pequeño alborotador. Sin embargo, a medida que el cielo se volvía gris gradualmente, era absolutamente imposible ir al santuario para cumplir el juramento nuevamente. Sería difícil en el futuro. Además, no podíamos dejar al pequeño alborotador inconsciente sólo en este lugar. Olvídalo, seré una buena persona y la llevaré primero a la montaña. Cuando cargué sobre mi espalda al pequeño alborotador inconsciente, casi caía al suelo. No esperaba que la pequeña alborotadora, que parecía tan menuda, fuera tan pesada. Por supuesto, también era posible que hubiera consumido demasiada de su propia fuerza física al jugar al escondite con el Goul antes. Además, la magia oscura avanzada anterior, la serpiente negra del desastre, parecía sólo retroalimentar una parte de la vitalidad del enemigo después de devorarlo para curar heridas, pero no venía con la función de restaurar la fuerza física. Y... y... apartamento de lujo en Alien. Tú eres el más pesado. Kuroyuki me resopló con frialdad, obviamente muy insatisfecha con la difamación de Kasuga no Yu en su diario. Sin embargo, cuando vio el nuevo contenido del diario en su teléfono, de repente sonrió. Estaba tan cansada. Después de llevar a la pequeña alborotadora a casa, descubrí que era mucho más bonita de lo que pensaba. Si no hubiera experimentado tantos cambios hoy, habría querido convertirla en uno de los miembros principales del plan de la Ren, eres una buena jueza de gustos. Ahora sabes lo hermosa que soy, ¿verdad? Se dijo Kuroyuki me con una sonrisa satisfecha. Pero cuando miró con atención las palabras uno de los miembros principales del plan de la Ren, se sintió incómoda y resentida sin importar cómo lo mirara. ¿Cómo es posible que este tipo tenga la cabeza llena de estas cosas? Realmente no me di cuenta cuando estuvimos juntos antes. Tiene malas intenciones pero no tiene coraje, y finge hablar en serio. Mucha gente común no pudo evitar mover la cabeza cuando vio esto, sin saber qué decir. ¿Son los niños de hoy demasiado precoces? Tienen hermosos pensamientos a una edad tan temprana. Cuando ven a una chica hermosa, planean atraerla a su aren. Unos diez minutos después, la pequeña alborotadora que yacía en mi cama finalmente despertó de su coma. Sin embargo, al ver el miedo y el pánico que emanaban de sus hermosos ojos color marrón a Begul, probablemente no se haya recuperado del ataque de Goul que acaba de sufrir. Ha estado escondida en la esquina con la colcha en sus brazos, lo que hace que la gente sienta pena por ella. Después de mi consuelo, el espíritu tenso y el pánico del pequeño alborotador finalmente se relajaron un poco. Luego le conté lo que pasó. Por supuesto, no le dije la verdad. A excepción del principio y el final, los inventé yo. Simplemente le dije que la encontré inconsciente en el suelo en una montaña cercana y la cargué de regreso. De lo contrario, simplemente explicar cómo la rescaté del Goul sería una molestia. En cuanto al despertar del artefacto, fue aún más inexplicable y no se podía explicar, de lo contrario, si el artefacto quedara expuesto, quién sabe qué pasaría y qué cosas malas se atraerían. Por suerte, el pequeño alborotador no parecía muy inteligente, así que lo engañé tan fácilmente. Al ver esto, los que parecían saber del secreto asintieron involuntariamente. No es fácil para él estar tan alerta a una edad tan temprana. De hecho, es como lo escribió en su diario. Si realmente se descubre que tiene un arma divina en su cuerpo, es posible que tenga que enfrentarse a un sinfín de personas codiciosas. Sin mencionar otras razas. Solo entre los humanos, hay personas que tienen deseos codiciosos de armas divinas. No sé cuántas peleas han estallado en secreto por la lucha por las armas divinas. Si el poseedor del arma divina que no tiene antecedentes y aún está en una etapa débil no quiere morir, esconderse es la única opción. Kion regresó, pero era la única que había regresado. Parecía que su tía tenía algo urgente que hacer en el trabajo. Dejó a Kion en la puerta y salió apresuradamente. Bueno, una pequeña alborotadora apareció de repente en casa. Si su tía realmente la vio, habría muchos problemas que explicar. Hablando de mi tía, que ahora es la guardiana de Kion y de mí, le estoy muy agradecido desde el fondo de mi corazón. Si no fuera por ella, si no fuera por habernos adoptado a Kion y a mí, realmente no sé qué tipo de final tendríamos Kion y yo al final, además, para poder adoptarnos a los dos, mi tía rompió con la persona con la que estaba a punto de casarse y tuvo que trabajar en dos trabajos de medio tiempo, en ese momento, todos supieron que el dueño del diario era en realidad un huérfano que había perdido a sus padres. Él y su hermana fueron adoptados por su bondadosa tía. Esto también dio pistas a muchas personas que querían encontrar al dueño del diario. Hermana Kion. Ambos padres murieron. Tía guardiana. Una persona importante que salvó a la familia Yuegon. Y, aunque no hay muchas pistas, ya no es como buscar una aguja en un pajar como antes. Al menos se puede determinar una dirección. Tía, Kion, Nanami Aoyama miró el contenido del diario que se mostraba en su teléfono, luego miró a Kasugano Sora a su lado y no pudo evitar decir. Sora, esto es un poco similar a la situación de tu familia. Tú y tu superior fueron adoptados por tu tía. Nanami Aoyama, Kasugano Sora y Kasugano Yu conocen muy bien a los hermanos, por lo que, naturalmente, también conocen muy bien su situación familiar. Inesperadamente, el dueño del diario también es así. Lo que es más coincidente es que su hermana también se llama Sora. En efecto, Kasugano Yu asintió. Por supuesto, era muy parecido. Después de todo, en su impresión, no había montañas ni bosques donde vivía, y mucho menos santuarios. Además, Yu nunca había llevado a cabo un pequeño problema, de repente, Kasugano Yu sintió un dolor en la cabeza, como si le hubieran atravesado con una aguja, interrumpiendo sus recuerdos. No pudo evitar emitir un sonido de dolor y rápidamente se llevó la mano a la frente. Kion, ¿qué te pasa? Aoyama Nanami preguntó con preocupación. Kasugano Kion hizo un gesto con la mano y dijo. Está bien, tal vez sea porque no descansé bien ayer, fue extraño. El dolor llegó de repente y desapareció rápidamente. Solo después de que Kasugano Sora le asegurara repetidamente que estaba bien, Aoyama Nanami se sintió aliviada. Kion parecía tener mucha hostilidad hacia la alborotadora. Tenía una cara severa como si alguien le hubiera quitado su juguete. Se veía bastante linda. Sin embargo, el alborotador no se quedó en casa por mucho tiempo. Menos de media hora después, alguien llamó a la puerta. Al igual que los guardaespaldas que murieron en la montaña antes, había un patrón de una mariposa y la luna bordados en sus pechos, boceto del patrón. Alguien que parecía un mayordomo se llevó al alborotador. Supongo que dado el nivel en el que estamos ahora, no nos volveremos a encontrar en poco tiempo. En este momento, no es como esperabas. Nuestro encuentro está a punto de ser bastante desagradable, Uroyuki y me murmuró para sí misma. 3 de abril de 2015, nublado. Hoy no tenía nada que hacer. Mi tía estaba trabajando afuera, así que solo estábamos Kion y yo en casa. Sin embargo, la policía estaba en alerta en el bosque cercano y todos los caminos que conducían a la montaña estaban bloqueados. Esto debería estar relacionado con el alborotador. Después de todo, tanta gente murió. De todos modos, no tiene nada que ver conmigo, y al mismo tiempo, no quiero involucrarme más en estos problemas, sería mejor si nunca pudiera encontrarme con Gouls nuevamente en esta vida. Por desgracia, por supuesto, esto puede ser solo mi propia fantasía. Después de todo, hay otras cosas sin Gouls, y los Gouls pueden ser los más fáciles de tratar entre ellos, ahora que lo pienso, todavía no sé el nombre del pequeño alborotador. Olvidé preguntarle la última vez. Y... 4 de abril de 2015, nublado. No tenía nada que hacer hoy. Mi tía estaba trabajando afuera. Solo Kion y yo nos quedamos en casa. Kion estaba pidiendo bocadillos a gritos. Parecía que había descubierto que había escondido los bocadillos detrás de su espalda. Esta pequeña niña se estaba volviendo cada vez más difícil de engañar, no queda más remedio que darle el poqui restante, y... 7 de abril de 2015, día soleado. No tenía nada que hacer hoy, así que mi tía tuvo un descanso poco común. Sucedió que el clima nublado durante muchos días finalmente se despejó, por lo que nos llevó a Kion y a mí al parque de diversiones. Al mismo tiempo, las montañas bloqueadas también se desbloquearon y parecía que la investigación en ellas se había completado. Y... Pero todavía me siento un poco inquieta, así que será mejor que espere unos días más. De todos modos, ahora tengo mucho tiempo, y... Y... 9 de abril de 2015, nublado. Nada hoy... Y... 13 de abril de 2015, soleado. Hoy estaba solo en casa. Mi tía llegó a Kion al hospital para un examen físico de rutina. Después de todo, el físico de Kion ha sido débil desde la infancia, han pasado más de 10 días desde que conocí al pequeño alborotador. Creo que ahora es seguro y nadie me presta atención. No me culpen por ser cuidadoso y cauteloso. Después de todo, es lo mismo para cualquiera que viva en un mundo tan peligroso, especialmente cuando aún está muy débil. Hoy voy a estudiar el artefacto que he despertado. Realmente espero que sea una herramienta aniquiladora de Dios. Por supuesto, estoy bromeando. Después de todo, hasta donde yo sé, ninguna de las 13 herramientas aniquiladoras de Dios tiene la apariencia de un libro. Por supuesto, también podría ser una herramienta aniquiladora de Dios desconocida. Me temo que en este mundo nadie sabe cuántas armas divinas y herramientas para matar dioses creó el Dios de la Biblia. Y... Departamento de Investigación Oculta Alala, el dueño del diario es extremadamente vigilante a tan temprana edad. En realidad se reprimió a sí mismo durante tanto tiempo. Por el contenido del diario, podemos ver que es una persona muy curiosa. Además, sabía muchas cosas, incluso la herramienta para matar a Dios, y Mejima a que no dijo con gran interés. Este comportamiento no se parece en nada al de un niño humano común, ¿no lo cree, ministro? En efecto Yirria se sintió con la cabeza y dijo. Sin embargo, ahora tengo más curiosidad por saber qué artefacto ha despertado. Considerando su corta edad y su mentalidad, si es un artefacto poderoso, probablemente no sería una persona desconocida ahora. Sigue leyendo, la respuesta será revelada pronto, y... Hijo de Dios Vigilante Libro del Mago Azul, Manual de Magia Negra, Libro Blanco del Ojo Místico, Azacel, que siempre ha tenido un interés fanático por los artefactos, no pudo evitar dejar de fabricar el artefacto artificial que tenía en sus manos. Parece que el contenido del diario sigue adivinando qué artefacto ha despertado el dueño del diario. Después de todo, no hay demasiados artefactos del tipo mágico. Además, no esperaba que la última vez que fue al mundo humano, tuvo una inspiración repentina y trajo consigo un teléfono inteligente desarrollado por humanos. Realmente encontraría cosas tan interesantes. Ni siquiera él pudo encontrar la fuente de los cambios anteriores. Fue como si hubiera aparecido de la nada. Está bien para la gente común, pero él es el gobernador del Vigilante Hijo de Dios, un ángel caído con doce alas negras y un hombre poderoso en el nivel máximo del diablo. Este asunto es muy intrigante. I. CCG, Oficina de Contramedidas. Es una buena oportunidad para ver qué habilidades posee este artefacto. Será una información muy útil cuando lo capturemos. Eshi Ujishi se colocó las gafas sobre el puente de la nariz y sus ojos brillaron con un destello de luz. I. La invocación del artefacto no fue tan sencilla como imaginaba. Parecía que después de que el artefacto se despertó, era como una extensión de mi cuerpo y podía invocarlo libremente como un brazo, al ver esto, personas como Iméjima Aquino, Rías, Azacel, etc. tenían sus ojos fijos. Al poder invocarlo por primera vez, se sintió como una extensión de su propio cuerpo, y pudo invocarlo libremente y con naturalidad. A partir de este punto, era completamente obvio que su compatibilidad con este artefacto era mayor de lo que habían pensado anteriormente. Porque, para los poseedores de artefactos comunes, se necesitaría al menos medio mes de capacitación formal a través del sistema para alcanzar este nivel. Parece que la capacidad de mostrar la habilidad al despertar el artefacto y destruir a un Goul de nivel SS realmente depende del altísimo grado de compatibilidad. Parece que otras opciones que se especulaban anteriormente, como el azar, la explosión de potencial entre la vida y la muerte, pueden descartarse. Y extrañeza. El artefacto que fue invocado nuevamente había sufrido un cambio drástico en apariencia y fiedad. Aunque todavía aparecía en forma de libro, el horrible ojo demoníaco en el libro había desaparecido y se había convertido en un libro blanco puro. Además, cuando se abrió la primera página del libro, la magia oscura de nivel superior que se dibujó anteriormente, el arte de la serpiente negra del desastre también desapareció. Esta escena realmente me hace sentir muy extraña y sin embargo, al igual que Imejima y Ina, Rías, Azazel, y otros no se sintieron ni un poco extraños. Porque los artefactos cambiarán según el anfitrión, especialmente en apariencia, que estará más en línea con la cognición del anfitrión. En cuanto a la magia oscura de nivel superior anterior, el arte de la serpiente negra del desastre, debería ser un rastro dejado por el anfitrión anterior de este artefacto. Este tipo de cosas no son raras. A menudo, después de que el host actual despierta el artefacto, los rastros dejados por el host anterior en el artefacto se disipan lentamente. Es verdaderamente un artefacto divino creado por el Dios de la Biblia. Cada uno tiene sus propias características extraordinarias. A medida que pasa el tiempo, han pasado una o dos horas. Tengo una comprensión preliminar del artefacto que tengo en la mano. Su habilidad es interesante. Puede construir magia basada en la autoconciencia y la imaginación. Por supuesto, también requiere las habilidades básicas de un mago hasta cierto punto. Afortunadamente, este artefacto parece contener la herencia más básica de los magos. Al menos, cualquier meditación para refinar el poder mental, estos cimientos para volverse más fuerte están ahí, el nombre artefacto es creación mágica original que. Al instante, Azazel, y Mejima Aquino, Rías, y algunas personas que sabían el secreto se levantaron asombrados. Realmente no esperaban que el artefacto despertado por el dueño del diario fuera éste. La piedra angular de toda magia. El texto original de toda la magia del mundo. La Biblia del mundo mágico. Y estos títulos se utilizan para representar el códice de creación mágica, porque en la historia del mundo mágico, es precisamente por el origen de la creación mágica que toda la magia tiene su prototipo. Incluso la magia del abismo de los demonios del inframundo, y la magia de otros dioses, utilizaron el códice de creación mágica como una ayuda en el proceso de evolución. Además, el códice de creación mágica es el segundo artefacto creado por el Dios de la Biblia. Aunque no es una de las trece herramientas aniquiladoras de Dios, en los corazones de muchas personas, su estatus es completamente igual al de las herramientas aniquiladoras de Dios. Además, en el mundo mágico, el deseo de esos magos por el códice de creación mágica está más allá de todo. Si realmente hay una oportunidad de intercambiarlo frente a ellos, no dudarán en intercambiarlo por una o incluso varias herramientas aniquiladoras de Dios. Hijo de Dios Vigilante El libro original de la creación mágica apareció hace unos años. Esto es interesante. Azazel centró su atención en el contenido del diario. Al mismo tiempo, giró la cabeza para mirar hacia el suroeste, se pellizcó la barbilla y sonrió maliciosamente, y dijo. Me temo que ese grupo de magos humanos excéntricos ya no puede quedarse quieto. El libro original de la creación mágica no es malo para los dioses y los demonios, ya que es de gran utilidad. No sería una lástima que desapareciera. Sin embargo, para los magos humanos, es la fuerza principal relacionada con el progreso y la reforma de todo el sistema mágico. No pueden ver el libro original de la creación mágica caer en manos de una persona común y definitivamente tomarán medidas. Pero y de repente, Azazel frunció el ceño como si hubiera pensado en algo. Hace seis años, ese grupo de magos entró en acción en Neón, aparentemente por el códice de creación mágica. Originalmente pensé que el códice de creación mágica había sido obtenido por esos magos humanos. Parece que ha sucedido algo inesperado, y el gremio de magos grises, se trata de una de las fuerzas más importantes de la raza humana y, al mismo tiempo, una de las organizaciones oficiales más autorizadas del mundo mágico. Detrás de ella se esconde una estrecha relación con los demonios del inframundo. La prueba más convincente es que uno de los directores del gremio de magos grises es el legendario Mephisto Ferrus, el antiguo demonio que firmó un contrato con la primera generación de Fausto. En la sala de conferencias circular. Varios magos vestidos con túnicas grises y con cetros en la mano se reúnen para discutir la información que tienen frente a ellos. Son los directores del gremio de magos grises. Realmente no esperaba que la noticia sobre la reliquia sagrada de nuestro mundo mágico apareciera frente a nosotros de una manera tan ridícula. Un director mayor, Leo, dijo. Este comentario resona en otros directores. Si varios magos jóvenes de su asociación de magos grises hubieran informado de esta información, ¿quién habría pensado que la reliquia sagrada de su mundo mágico el libro original de la creación mágica ya había nacido? Y de esta manera de dar a conocer un diario privado. Un joven director con el pelo corto y un temperamento algo irascible, les dijo. Entonces, ¿qué estamos esperando aquí? Ya que el libro original de la creación mágica ha aparecido, en neón, debemos ir allí y recuperar la reliquia sagrada de nuestro mundo mágico. Por supuesto que es así. Los demás directores también asintieron. En ese momento, el presidente interino de la asociación de magos grises, de cabello blanco y sentado en la cima, estiró sus viejos dedos y golpeó la mesa. Cuando la sala de reuniones quedó en silencio, dijo. Por supuesto, el códice de creación mágica debe ser devuelto, pero no olviden lo que sucedió hace seis años. El lugar donde desapareció el presidente Mepisto Ferrus fue en neón. Los demás directores, incluido el irascible director Les, tenían una expresión solemne en sus rostros. El mundo exterior no lo sabía. Todos pensaban que el presidente de la asociación de magos grises, Mepisto Ferrus, estaba recluido, por lo que no apareció en el mundo exterior en los últimos años, pero fue realmente, Xiand está desaparecido. Desapareció en neón hace seis años. Hace seis años, la asociación de magos grises utilizó un método secreto especial para detectar que la ubicación del códice de creación mágica estaba en neón. El presidente Mepisto Ferrus guió personalmente a la gente para recuperar la reliquia sagrada Códice de Creación Mágica, pero desapareció por completo poco después, junto con los guardias. Al final, sólo encontraron a Lavín y a René, que había perdido los recuerdos clave. A día de hoy, todavía no hay noticias del presidente Mepisto Ferrus. Para no afectar el prestigio de la asociación de magos grises, no se ha anunciado al público, sino que se ha estado buscando en secreto. Por ahora, debemos centrarnos en la investigación secreta y determinar primero la identidad del propietario del diario. Puede estar relacionado con la desaparición del presidente Mepisto Ferrus, dijo el presidente en funciones. Los demás directores también asintieron con la cabeza. I. Asociación de Magos Grises, Vigilante del Hijo de Dios, Departamento de Investigación Mística, CCG, Oficina de Contramedidas Goul y algunas otras existencias secretas. Comenzaron a movilizar fuerzas de inteligencia en el mundo humano para explorar pistas sobre el dueño del diario. Además de las pistas anteriores, la pista más importante que queda está en la familia del Palacio de la Luna de Neón. Después de todo, los miembros de la familia pueden haber tenido un contacto cercano con el dueño del diario, y pueden ser capaces de conocer la verdadera identidad del dueño del diario a partir de este aspecto. Durante un tiempo, varias fuerzas comenzaron a ejercer presión secreta sobre la familia del Palacio de la Luna. Lo he dicho varias veces, incluso si supiera sobre el paradero de Yu, no se lo diría a la familia del Palacio de la Luna, sin mencionar que no sé nada al respecto ahora. En el apartamento de lujo de Walian, la expresión de Kuroyukiime era sombría y su tono era rígido. Estaba hablando por teléfono y sólo podía controlar algunas funciones. Por la forma en que sostenía el teléfono con fuerza, se podía ver que no estaba tranquila en su corazón, y también se podía ver que no tenía muchos buenos sentimientos por la persona del otro lado de la llamada telefónica. Segunda señorita, usted sabe que esas fuerzas secretas están forzando en secreto a nuestra familia Yuegon paso a paso. En tan sólo este corto periodo de tiempo, nuestra familia Yuegon ha recibido, la voz del otro lado del teléfono era extremadamente respetuosa. Aunque el tono de Kuroyukiime no era bueno, no se atrevió a ser negligente. Sin embargo, Kuroyukiime la interrumpió y dijo. No me importa qué gran crisis esté enfrentando ahora la familia Tsukimiya. Por favor, dígale a mi madre que desde que me expulsó de la familia Tsukimiya con acusaciones falsas y me privó de mis derechos de herencia, yo, Kuroyukiime, he estado con la familia Tsukimiya. No importa mucho. Segunda señorita, la dama en ese momento simplemente estaba hablando con enojo. Un, palabras de enojo, prefiero creer sus mentiras antes que creerme a mí. Mi madre es muy parcial. Kuroyukiime resopló con frialdad y colgó el teléfono sin prestar atención al hecho de que en el otro extremo del teléfono parecía haber algunas palabras sin terminar. Luego, cerró los ojos ligeramente, como para calmar sus emociones inestables. Al mismo tiempo, la familia del Palacio de la Luna estaba lejos, en Kioto. La mansión familiar Mon Palace está situada en la isla fluvial cerca del castillo de Nijo, rodeada de montañas por todos lados. Toda la mansión es extremadamente lujosa. Señora, la segunda señorita, una ama de llaves de cabello blanco dejó a regañadientes el teléfono que había colgado y miró a la mujer parada en el balcón que se parecía un poco a Kuroyukiime, todavía encantadora, con un temperamento de mujer fría y fuerte. No hace falta decir más, ya escuché todo lo que acaba de decir. Ella es la madre de Kuroyukiime, la actual cabeza de la familia Tsukimiya, Tsukimiya Ryuko, y también una de las gobernantes reales del círculo económico Neon. Han pasado dos años y ella todavía no entiende por qué perdió. Incluso le quitaron sus derechos de herencia y todavía no tiene memoria. Tal vez el contenido de este diario contenga la respuesta que la niña está buscando, Juegon Liuzi no pudo evitar sacudir la cabeza, una pizca de decepción cruzó por sus ojos y al mismo tiempo miró el contenido del diario que aún se mostraba en su teléfono. Señora, ¿cómo deben responder? El mayordomo Uijia no pudo evitar preguntar. La llamada anterior con Kuroyukiime no fue falsa. Su familia Tsukimiya estaba bajo una presión inimaginable de todos lados. Si no daban una explicación más razonable sobre la fuente de la presión, entonces la crisis de la familia Tsukimiya seguramente vendría. Si las cosas salen mal, se desmoronaría. Aunque la familia Tsukimiya es un gigante que puede controlar por completo la economía de Japón, no es suficiente para esas existencias secretas. No se debe subestimar a CCG, Gold Counter Measures Bureau, por sí solo. Es más, CCG, Gold Counter Measures Bureau, apenas ha tocado el umbral de la existencia secreta. Simplemente dígales la verdad y dígales que la familia Juegong no sabe su paradero. Juegong Liuzi dijo sin rodeos. Pero, ¿esto despertará la insatisfacción de esas existencias secretas, y podrían incluso sospechar que nuestra familia Juegong está ocultando algo? Joan Butler dijo vacilante. Juegong Liuzi sacudió la cabeza y explicó. No te preocupes, ninguna de esas existencias secretas son personas sencillas. No pueden ocultar si es verdad o mentira. Sí, señora, lo entiendo. Después de eso, Joan Butler se inclinó ante Juegong Liuzi y se giró para irse. Juegong Liuzi era la única que quedaba en la habitación. No pudo evitar mirar el diario en su teléfono, un poco perdida en sus pensamientos, y luego miró una foto grupal en la mesa. No solo eran ella y Kuroyukime, sino también una chica que se parecía exactamente a Kuroyukime. Baizue, antes obligaste a Xiao Xing a alejarse de la familia Juegong, debería ser por él. Aunque no hay mucha evidencia que demuestre todo esto, su intuición le dice a Juegong Liuzi que el núcleo del asunto se encuentra en el pequeño niño que despertó el artefacto en el diario. Y... Códice original de creación mágica parece que no es un artefacto barato ni común, lo que me hace sentir aliviado. Y si fuera del tipo que no pudiera funcionar con los dioses y demonios, o fuera un artefacto de armadura de dragón de bajo nivel, entonces sería realmente divertido. Aunque, a juzgar por el hecho de que maté a ese poderoso Goul de un solo golpe, mis preocupaciones eran innecesarias. El nombre creación mágica original me recuerda al artefacto creación de la espada sagrada que tenía Yuto Kiba, y los artefactos creación mágica y creación de la espada sagrada que tenían Leonardo y Jeanne en la facción de héroes. El códice original de creación mágica es muy similar a ellos, ambos se usan para crear y compilar ciertas cosas, pero la creación mágica es una herramienta de aniquilación divina, y es una herramienta de aniquilación divina superior entre las trece herramientas de aniquilación divina. Departamento de investigación oculta No, no, y Mejima Akeno y Rías se miraron y ambas vieron horror en los ojos del otro. Aunque no es ningún secreto en todo el inframundo que el seguidor de Rías, Yuto Kiba, posee el artefacto creación de la espada mágica, y mucha gente lo sabe, pero todo esto solo se limita ahora. ¿Qué significa? Debes saber que el contenido del diario fue registrado hace seis años. En ese momento, Yuto Kiba todavía era utilizado como sujeto experimental del proyecto espada sagrada en la iglesia. Aún no se había convertido en seguidor de Rías, y mucho menos había despertado el artefacto creación de espada mágica. Según el dueño del diario, no solo sabía que Yuto Kiba albergaba el artefacto creación de la espada sagrada hace seis años. También sabía quiénes eran los poseedores de la herramienta aniquiladora de Dios creación de bestias mágicas y el artefacto creación de espada sagrada, y pertenecían a la facción de héroes. ¿Y qué clase de organización es la facción de los héroes? ¿Cómo es posible que nunca hayan oído hablar de ella? ¿Cómo podría esto no sorprender a Mejima Akeno y Rías? ¿Y hijo de Dios vigilante predecir el futuro o algo más? Azacel frunció el ceño y pensó. Debido a su entusiasmo por el artefacto, Azacel estaba muy interesado en Warcraft Creation, Holy Sword Creation, los anfitriones de los tres artefactos, Magic Sword Creation y Holy Sword Creation son todos conocidos. Kiba Yuto no está incluido por ahora. Leonardo y Jeanne, los anfitriones de Magic Beast Creation y Holy Sword Creation, se conocen desde hace poco. Al mismo tiempo, también se conocen el grupo de la desgracia que reunió a terroristas extremos de los tres reinos y la facción de héroes dentro de él. Sin embargo, hace seis años, la facción de héroes ni siquiera tenía un prototipo, y el grupo de la desgracia recién se había establecido no hace mucho. Esto hizo que Azacel adivinara en otras direcciones. Pero esos supuestos dioses que pueden predecir el futuro en los tres reinos, como las tres diosas del destino en el panteón griego, sólo captan un pequeño fragmento del futuro, pero nunca con tanto detalle. Lo más importante es el artefacto. Esos son regalos otorgados a la humanidad por el dios de la Biblia. En los tres reinos, todos los medios de presciencia, adivinación, etcétera que involucren artefactos son ineficaces. ¿Cómo sabía todo esto? Azacel estaba desconcertado. Por el contenido del diario, estaba claro que él era sólo un niño humano común y corriente que había despertado el código original de creación mágica por suerte. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Cuando estaba refinándome poder espiritual según el método de meditación transmitido en el libro original de la creación mágica, tuve algunas dificultades. Estaba completamente confundido al principio. Después de todo, como una persona común como yo, no puedo distinguir la diferencia entre el poder espiritual y el poder mágico. Es demasiado aburrido y tedioso, después de estudiar durante casi una hora, me pareció que había encontrado un truco. Finalmente, después de pasar otra hora, utilicé el método de meditación heredado del libro original de la creación mágica para extraer un poco de poder mental. Realmente no fue fácil. Después de pasar tanto tiempo, solo he podido refinar una fuerza espiritual que ni siquiera es tan fuerte como un mechón de cabello, sin mencionar el problema de condensar el poder mágico más tarde. ¿Será porque no tengo talento en esta área y no soy apto para ser mago? Me siento un poco frustrado, pero, pase lo que pase, ya he entrado por la puerta de la práctica espiritual. Lo único que tengo que hacer ahora es perseverar, y, sin embargo, cuando muchos magos vieron el contenido del diario, especialmente cuando vieron al dueño del diario, quien sospechaba que había algo mal con su talento porque pasó dos horas para refinar solo un rastro de poder mental, sus rostros se llenaron de dolor y fracaso. Si este es el caso, se considera que todos ellos no tienen talento. Entonces ¿qué son? Basura. Debes saber que en todo el mundo mágico, a menudo se necesita alrededor de un mes para refinar el primer rastro de poder mental después del primer contacto con la meditación. Ser capaz de refinarlo en una semana puede describirse como un genio. Es raro en toda la historia de la magia refinar el poder mental en un día. Sin mencionar que el dueño del diario solo tardó dos horas en extraer poder mental. Más importante aún, todos tienen un aprendizaje y una enseñanza sistemáticos. Sin embargo, el dueño del diario llegó tarde y los dos no pueden compararse sobre una base natural. Mientras exploraba por su cuenta, pudo usar la meditación para refinar el primer rastro de poder mental en dos horas. Este tipo es sencillamente un completo monstruo. Asociación de magos grises. Aunque sabía que el anfitrión elegido por el códice de creación mágica debía tener un talento mágico sobresaliente, no esperaba que fuera tan anormal. El presidente interino dijo solemnemente. Los demás directores también asintieron uno tras otro, y sus caras no eran buenas. Después de todo, si el poseedor del códice de creación mágica era demasiado poderoso, no sería una buena noticia para su asociación de magos grises. Ahora solo espero que no haya crecido todavía, de lo contrario, podría no ser fácil recuperar el códice de creación mágica, dijo un director con tristeza. Solo podemos esperar que así sea. Al mismo tiempo, debemos intensificar la búsqueda en neón y no perder ninguna pista relacionada con el dueño del diario. El presidente en funciones ordenó. Sí. Los demás directores asintieron uno tras otro. Y. 21 de abril de 2015, soleado. Poco a poco me he vuelto bastante competente en el uso de la meditación para refinar mi poder espiritual. Sin embargo, a partir del conocimiento básico heredado del códice de creación mágica, todavía es un tanto irrealista confiar en este nivel de poder espiritual para condensar el poder mágico. Vamos, practica duro, al menos deberías poder protegerte en este mundo peligroso. Ya sea aquí o no mi tía, necesito volverme más fuerte para mejorar la protección absoluta. Desafortunadamente, mi plan de harén se ha retrasado o tal vez se ha estancado. Hoy, vi a una persona objetivo principal en el plan de harén anterior. Existe la posibilidad de acercarme a ella lentamente, pero desafortunadamente me di por vencido. Y. Mi corazón está sangrando. Debería practicar. Las mujeres sólo afectarán la velocidad de mi práctica. Y. Alala, este es realmente un niño que no puede ocultar su verdadera naturaleza, y me jima a que no se cubrió la boca con las manos y pensó. Es así, ministro. Recuerdo que dijo que le gustaba más este tipo de niño sencillo, Rias miró con fiereza a su reina, que cada vez se volvía más desobediente. Ya era hora y ella seguía pensando en esas cosas. Y. Un, este tipo es realmente un hombre de naturaleza dura. Kuroyuki me miró el contenido del diario que se mostraba en su teléfono y dijo con tristeza. Y. Si es Yui Kasuga no Sora, de la Academia Toyonosaki, miró el diario que aparecía en su teléfono. No sabía en qué estaba pensando y sus mejillas claras estaban teñidas con un toque de brillo de atardecer, lo cual era muy encantador. Y. 25 de abril de 2015, soleado. No hay nada que hacer hoy, estoy practicando, y. 27 de abril de 2015, fuertes lluvias. Aunque no quiero salir bajo la lluvia intensa, mi tía está trabajando horas extra esta noche y tengo que enviarle la comida que preparé con anticipación. De lo contrario, usará la excusa de perder peso para ahorrar el dinero de la comida. Esto no funcionará, a la larga, mi cuerpo no podrá soportarlo, como era de esperar, cuando llevé el almuerzo a casa, ya estaba empapado, lo que provocó que Kion me criticara. Pero no quería hacer eso. ¿Quién hubiera pensado que llovería tan fuerte de repente? Afortunadamente, el entrenamiento de estos días parece haber hecho mi físico un poco más fuerte, y no tuve fiebre ni resfriado, por supuesto, tal vez sea solo una tontería, y. En cierto modo, todos son buenos niños. Sería mejor si no tuvieran este Chunibyo tan serio. Solo lo pensé como una broma, ustedes no lo tomarían en serio, ¿verdad? Sin embargo, la ambientación de los artefactos, trece herramientas divinas de exterminio, regalos otorgados por el dios de la biblia a la humanidad, es bastante interesante, de hecho, sería una lástima no escribir una novela ligera con un escenario así, y bien. Y, en comparación con aquellos que conocen la existencia del secreto, la gente común todavía considera el contenido del diario que tienen delante como una historia imaginada por alguien en su infancia y nunca cree que sea verdad. 28 de abril de 2015, fuertes lluvias. En verdad, es muy molesto tener lluvias fuertes durante varios días seguidos. Aunque prefiero dormir los días lluviosos, la lluvia intensa y continua siempre me deja pegajosa e incómoda. Olvídalo, practiquemos primero, y. 29 de abril de 2015, fuertes lluvias. Sigue lloviendo como siempre. Continúo refinándome poder espiritual. Siento que estoy casi al borde de poder condensar el poder mágico, esta es una buena noticia para mí. Por fin veo esperanza. Estoy cada vez más seguro de que no estoy hecho para practicar la magia. Lamentablemente, no tengo otra opción que llegar hasta el final, y. Inumerables jóvenes magos miraron esto y fruncieron los labios con amargura. ¿Cómo se le pudo permitir que sucediera esto? Él pudo reunir su propio poder mágico en menos de 10 días. Aún estaba mostrando su lenta velocidad de entrenamiento. A todos los magos jóvenes de hoy les tomó medio año o incluso un año lograr un gran éxito. Después de todo, el refinamiento inicial del poder mental y la acumulación de poder mágico eran los pasos más básicos para los magos. No había atajos y sólo podían confiar en sus propios talentos y tiempo para perfeccionarse. 30 de abril de 2015, soleado. Hoy es un día raro y bueno. Por supuesto, el buen tiempo es una cosa y el buen humor es otra. El currículum de mi tía fue aceptado por esa gran empresa. Con el trato y el salario de esa gran empresa, al menos nuestra familia de tres no estará tan limitada como antes. Además, mi tía ya no tiene que trabajar a tiempo parcial. Y, en su alegría, mi tía nos llevó a Kion y a mí al parque de diversiones. Sin embargo, a mí no me interesaban mucho esos juguetes infantiles y a Kion le daba aún más miedo encontrarse con extraños. Tal vez mi tía vio que los dos nos quedábamos en casa todo el día y tenía miedo de que nos aburriéramos si eso fuera perjudicial para nuestro crecimiento saludable, así que nos obligó a ir al parque de atracciones de vez en cuando. Pero lo que nunca imaginé fue que en el parque de atracciones me encontraría con una persona inesperada. El pequeño alborotador. Así es, era esa alborotadora que parecía la hija de una gran familia. No esperaba verla en el parque de diversiones. Estaba sentada sola en un banco en ese momento. No parecía que viniera con su familia. Además, podía sentir con mi pequeño poder mental que estaba rodeada de guardaespaldas. Sin embargo, desde que la vi, naturalmente me acerqué a saludarla. Tal vez fue una bendición disfrazada que la pequeña alborotadora todavía me recordara como su salvadora. Si fingía no conocerme, dudaba que los guardaespaldas que se escondían en la oscuridad salieran corriendo y me ataran, a través de esto, también me enteré de que el nombre del pequeño alborotador es Xiao Xin. Este nombre extremadamente simple me hizo preguntarme si realmente lo inventó el pequeño alborotador solo porque era demasiado perezoso para hacerlo, tal como cuando lo inventó antes, por desgracia, este tipo no puede pensar mejor en mí. Kuroyuki me suspiró impotente. Xiao Xin es su apodo. Aparte de su familia, las únicas personas que conocen este nombre son sus amigos cercanos y mejores amigas. No esperaba que cuando le dijera a Yu este nombre en su segundo encuentro, él sospecharía secretamente de ella. Sin embargo, Yu ya estaba bastante enojado hoy, y ella no quería enojarse por un asunto tan trivial. Sin embargo, el contenido del diario posterior hizo que Kuroyuki me se sonrojara y dijo enojada. ¿Cómo pudo este tipo escribir algo así en su diario? Y lo que no esperaba era que Kion fuera muy hostil hacia Xiao Xin. El miedo a los extraños desapareció por completo. Para engañar a Xiao Xin, incluso nos arrastró a Xiao Xin y a mí para probar la montaña rusa, el barco pirata, todos esos proyectos que antes no nos atrevimos a intentar. Es una lástima que Kion se sintiera decepcionado. Xiao Xin parecía tener una gran adaptabilidad a estas cosas. Aunque al principio se sentía un poco incómoda, al final se volvió completamente inmune a ello. Por el contrario, Kion estaba tan asustada que su rostro se puso pálido durante este proceso. Y después de eso, Kion intentó muchas veces avergonzar a Xiao Xin, pero Xiao Xin lidió con ellos fácilmente cada vez. Podía sentir que Kion estaba a punto de desanimarse, pero no entendía por qué Kion estaba tan obsesionado con Xiao Xin, a pesar de que hoy era solo la segunda vez que se veían. Sin embargo, lo que nunca esperé fue cuando Kion propuso el último proyecto Horror House, pude sentir el cuerpo de Xiao Xin temblar levemente. Entonces, sin darle a Xiao Xin la oportunidad de negarse, nos atrajo a Xiao Xin y a mí, finalmente, Kion manchó con éxito la falda de Xiao Xin con manchas de agua y la hizo llorar. Y por supuesto, la propia Kion no obtuvo ningún beneficio. No solo estaba asustada, sino que también fue severamente castigada por su tía, que llegó a tiempo. Y apartamento de lujo en Allian. Yugu, Kion tiene sentimientos tan obvios, pero no lo notaste o fingiste no saberlo. Aunque el contenido del diario de hace un momento hizo que Kuroyuki me se enojara un poco, ahora que recuerda la escena de ese momento, no puede evitar sentir un poco de nostalgia y calidez. Tal vez ese fue el momento más feliz de su infancia. Jugando despreocupadamente con Yu. Siendo celosa de Kion en secreto, jugándole bromas, pensándolo ahora, es bastante interesante. No sé si Kion seguirá siendo tan hostil conmigo ahora, Kuroyuki me hizo una pausa, luego se rió y dijo. Absolutamente. Esa chica con un complejo de hermano ligeramente extremo no desaparecerá con el paso del tiempo. ¿Pero dónde están ustedes dos, Kion y Yu? ¿Por qué no puedo encontrarlos incluso después de haber ejercido todas mis fuerzas? Te extraño, yo, 2 de mayo de 2015, soleado. Era otro día soleado y había buenas noticias. Mi tía había sido aceptada en esa gran compañía. No fue fácil, como miles de soldados cruzando un puente de una sola tabla, mi tía, que siempre estaba seria, rara vez mostraba una sonrisa feliz. Ser aceptada también fue un reconocimiento a su capacidad y trabajo duro, yo también tengo buenas noticias. Esta mañana finalmente reuní un poco de poder mágico. Puedo considerar que he entrado oficialmente en el reino del entrenamiento mágico. Nada mal, además, con respecto a la afinidad elemental, mi atributo de viento es de clase superior, y mi atributo de oscuridad también es de clase superior. Las afinidades restantes de fuego y trueno son de clase media, desde esta perspectiva, es un buen comienzo, al menos mucho más fuerte que mi talento mágico. Por supuesto, la afinidad elemental también puede considerarse un tipo de talento mágico. Y parece que la magia que aprenderé en el futuro se centrará principalmente en los atributos de viento y oscuridad. Por supuesto, los atributos de fuego y trueno también se pueden aprender, pero al mismo nivel, tanto la velocidad de aprendizaje como el poder que ejercen son probablemente inferiores a la magia de atributo de viento y oscuridad de nivel superior. Y, aunque fue sorprendente que el dueño del diario tuviera dos super niveles de afinidad elemental, todavía estaba dentro de las expectativas. El código original de creación mágica sólo residirá en humanos con talentos mágicos raros. Según los registros, todos los poseedores del código original de creación mágica tienen afinidades elementales de clase superior. Es sólo que el dueño del diario tiene afinidades elementales de clase superior dobles, lo cual es raro. Pero cuando piensas en su talento para practicar la magia, no hay nada de qué sorprenderse. Y, 4 de mayo de 2015, soleado. Hoy me encontré con Xiaoxing nuevamente y con respecto a lo que sucedió en el parque de atracciones, decidí disculparme con Xiaoxing en nombre de Kion. Y, 10 de mayo de 2015, soleado. No hay nada que hacer hoy, estoy practicando, aunque he logrado un gran progreso en el crecimiento de mi poder mágico, desafortunadamente, todavía no puedo usar el códice de creación mágica hasta ahora. Quizás sólo después de llegar al nivel de los demonios inferiores, pueda usar el códice de creación mágica para crear mi propia magia. Además, debo aprovechar este período de tiempo para aprender y digerir todos los conceptos básicos de magia transmitidos en el códice de creación mágica. De lo contrario, incluso si mi fuerza mejora, me será imposible usar el códice de creación mágica para crear mi propia magia exclusiva. Y, todavía tengo que seguir practicando mucho. El futuro es largo y el camino por delante es largo. Y, 13 de mayo de 2015, soleado. Hoy, Xiaoxing vino a verme y me dijo que había encontrado una cafetería muy buena. En realidad, nunca me ha interesado el café, pero como Xiaoxing me había invitado, me resultó difícil negarme, sin embargo, cuando Xiaoxing me llevó a esa agradable cafetería, realmente superó mis expectativas. Tienda de antigüedades. Al mirar ese nombre familiar y desconocido, por un momento no supe qué decir. Y, en este momento, en la tienda de antigüedades, gerente, hemos entretenido antes al dueño del diario y a la niña llamada Xiaoxing. Fue Guchi Jinami, quien se había unido a la tienda de antigüedades no hacía mucho tiempo y estaba vestido como camarero, preguntó confundido. Jinami, aunque te haya entretenido antes, eso fue hace 6 años. Además, la tienda de antigüedades acababa de abrirse en ese momento y yo acababa de incorporarme, igual que tú ahora. La persona que respondió no fue el gerente de la tienda, Yoshimura Kozen, sino Kirishima Touka, que tenía el pelo corto y parecía un poco frágil. Por supuesto, la supuesta fragilidad era sólo un disfraz en su apariencia. Shuan Rugian y Yuan Erfurma que estaban junto a ellos asintieron en señal de acuerdo. Al fin y al cabo, la tienda de antigüedades recibe a muchos clientes cada día y poder recordar a los clientes en una semana se considera un recuerdo excelente, por no hablar de hace 6 años. Sin embargo, lo que no vieron fue que la expresión del gerente Yoshimura Kozen era muy solemne. El nombre tienda de antigüedades apareció abiertamente a la vista del público, lo que no fue bueno para ellos. Especialmente cuando se trata del dueño del diario. Los demás no saben que, como antiguo limpiador de la organización V, conoce muchos secretos. No es como los demás, que piensan que el contenido del diario es ficticio. Al menos en lo que respecta a los artefactos, ha oído hablar de ellos y ha visto un artefacto en la organización V que puede liberar poderes sobrenaturales. Incluso con su fuerza de nivel SSS, no tiene resistencia alguna. Espero que el secreto de la tienda de antigüedades no sea descubierto, de lo contrario, el gerente de la tienda, Yoshimura Kozen, oró en silencio en su corazón. Pero así es todo en el mundo. Cuanto más rezas para que algo no suceda, más explotará a una velocidad a la que no podrás reaccionar en absoluto, igual que la situación actual. Y, debo decir que el café que preparó el gerente de la tienda es realmente delicioso. No es de extrañar que Xiaoshin haya regresado. Sin embargo, ahora casi todas las personas de la tienda de antigüedades han llegado, a excepción de Kaneki Ken, Fueguchi y Namijin y Sionishiki, el resto está aquí. Sin embargo, Kirishima Touka todavía está afligido y es hostil a cualquier ser humano, lo cual no es difícil de entender. De repente, Irimi Shuan, Kirishima Touka, Furma Madoka, etc. se miraron entre sí y la sorpresa apareció en sus ojos. ¿Cómo supo que Fueguchi y Namijin sería miembro de la tienda de antigüedades en el futuro, cuando Fueguchi y Namijin se había unido hace poco y ni si o ni si que había oído hablar de Kaneki Ken? El siguiente contenido hizo que sus caras cambiaran drásticamente. Su padre, Kirishima Arata, acababa de ser capturado por los investigadores. Además, la razón por la que quedó expuesto fue por el informe de los vecinos. Es bastante lamentable pensar en ello. Un café compuesto por ghouls. En principio, no tengo mucha diversión a las tiendas de antigüedades. Defienden el concepto de coexistencia pacífica entre humanos y ghouls, y nunca cazan humanos activamente. Pero después de todo, hay ghouls reunidos aquí. En el futuro, todavía le aconsejo a Xiao Xin que no vuelva aquí. Y... acabo de escapar de la boca de un ghoul, pero ahora llego a la tienda de antigüedades, lo que significa que estoy entrando nuevamente en la guarida del ghoul. Después de beber esta taza de café, vete y estás bromeando. Las tiendas de antigüedades son el lugar donde se reúnen los demonios. Si no recuerdo mal, en la calle Shankiao hay una cafetería llamada Antique Shop. Allí hay un empleado famoso llamado Kirishima Touka, y también hay una linda niña llamada Fueguchi Jinami que acaba de incorporarse a la tienda de antigüedades, siento cada vez más que lo que describe este diario es cierto, ¿estás mintiendo? No. Y... mucha gente común se quedó estupefacta, porque la tienda de antigüedades era muy famosa en Tokio y mucha gente había ido allí a tomar café. Además, la situación actual de la tienda de antigüedades era exactamente la misma que se describe en el diario. ¿Cómo es posible que la gente no investigara más? Y... en la tienda de antigüedades, un cliente ni siquiera se molestó en beber el café que acababan de servir, y se fue a toda prisa, sin atreverse a mirar a Rumishuan, Fueguchi Jinami, Kirishima Touka, y otros, aunque no tenían pruebas que demostraran que la tienda de antigüedades era realmente un lugar de reunión para Ghouls. Sin embargo, no se atrevieron a poner en juego sus propias vidas y propiedades, a pesar de que en su opinión los necrófagos eran solo leyendas urbanas. Además, una pequeña mitad de ellos incluso huyó. No eran personas comunes, sino Ghouls. Todos entendieron que, dado que la tienda de antigüedades había sido expuesta, lo que enfrentarían a continuación sería la aniquilación del CCG, oficina de contramedidas para Ghouls. Gerente, nosotros, en ese momento, Kirishima Touka también entró en pánico, y el gerente de la tienda, Yoshimura Kousen, también se puso serio y preocupado. No esperaba ser descubierto tan rápidamente. Simplemente sintió una señal similar en el último segundo, y fue descubierto al segundo siguiente. Fue demasiado repentino. Y probablemente sea demasiado tarde para huir ahora. ¿Y? ¿Gusanos? Esa cafetería está dirigida por necrófagos. Apartamento de lujo en Wallian, Kuroyuki y me miró ese lugar, sus hermosos ojos se abrieron de asombro. Había escuchado la advertencia de Yu antes, diciéndole que fuera a esa cafetería con menos frecuencia, pero más tarde, cuando Yu desapareció, no pudo evitar volver a visitar los lugares donde ella y Yu habían estado juntos, tratando de ver si se encontraría con Yu nuevamente en esos lugares. Sin embargo, la tienda de antigüedades fue fundada por necrófagos. Nunca había pensado en eso en absoluto, y ahora no podía evitar sentir miedo cuando pensaba en ello. Si el tema de la tienda de antigüedades no fuera que los Gouls y los humanos coexistieran pacíficamente, y si ella no tuviera la fuerza de guardia directa de la familia Monpalas como guardaespaldas, no podía imaginar lo que le sucedería a ella, un ser humano, si corriera a una cafetería llena de Gouls. Da miedo sólo pensarlo. Sin embargo, ahora que el contenido del diario ha sido expuesto, esta cafetería puede estar en peligro. De lo contrario, podemos ir y verificarlo, los ojos de Kuroyuki me brillaron con pensamientos, y no sé qué estaba pensando. I. C.C.G., oficina de contramedidas. ¿Tienda de antigüedades? ¿Cafetería? Los demonios se atrevieron a abrir una tienda en Tokio. Son realmente delincuentes. ¿De verdad creen que pueden ocultárselo a nuestros investigadores para siempre? Realmente no lo esperaba, es una broma que los necrófagos y los humanos puedan coexistir pacíficamente. Sólo matando a todos los necrófagos podrá haber paz. I. La aparición de la tienda de antigüedades hizo que muchos investigadores presentes se pusieran de pie indignados. Todos querían atacarla. Habían abierto descaradamente una cafetería ante sus narices y la habían dejado sobrevivir durante seis años. Fue una completa vergüenza para su C.C.G., oficina de medidas contrarias. Incluso Marutesai, Kuroiwa, Njikmsuke y Atakawa Tadashi, estos investigadores especiales estaban listos para partir. Todos miraron al director del C.C.G., oficina de contramedidas, Kazuki Yoshitoki, esperando que diera la orden de eliminarlos. Sin embargo, Kazuki Yoshitoki naturalmente no tenía intención de encubrir la tienda de antigüedades, y cuando estaba a punto de dar la orden. De repente, recibió una llamada en su teléfono móvil. Cuando Kazuki Yoshitoki vio el nombre que aparecía en él, su rostro cambió ligeramente y luego dijo en un tono respetuoso. Sí, sí, lo entiendo. Todo se hará según tus instrucciones. Y después de colgar el teléfono. Kazuki Yoshitoki miró a los numerosos investigadores especiales que querían pedirle órdenes. Se sintió un poco avergonzado, pero aún así dijo en tono serio. En cuanto al asunto de la tienda de antigüedades de Goul, deberíamos centrarnos en la vigilancia y no actuar precipitadamente. Tan pronto como salieron estas palabras. Inmediatamente, innumerables investigadores se quedaron perplejos. No entendían por qué el director daría tal orden. Ya saben, su CCG, Oficina de Medidas contra los Gouls, es un enemigo mortal de los Gouls. Ahora saben que los Gouls están frente a ellos, pero quieren dejarlos ir. ¿Cómo pueden aceptar esto? Todos están esperando que el director Kazuki Shul les dé una explicación razonable. De lo contrario, no los culpes por desobedecer la orden. Pero el silencioso Arimata casi comprendió lo que quería decir Kazuki Shul. Al mismo tiempo, casi descubrió la fuente y el contenido de la llamada telefónica que acababa de hacer. Esta es una orden de la alta dirección de Neon. No podemos revelar estos secretos ahora. Eshiuji miró a su alrededor y dijo en un tono serio. Demonios. Marute Sai frunció el ceño y dijo. ¿No han aprobado ya los altos mandos japoneses el plan de contingencia? Solo de esta manera podremos reducir mejor el espacio vital de los demonios. De vez en cuando, los altos funcionarios japoneses mantenían en secreto la existencia de los demonios para no crear caos y pánico en todo el orden social. Sin embargo, algunas cosas no se pueden ocultar. Aún así, mucha gente descubrió la existencia de los demonios. Los supuestos demonios surgieron de esta situación. Además, los altos funcionarios japoneses han intentado recientemente exponer la existencia de los demonios para reprimirlos mejor. En el CCG, oficina de contramedidas Goul, estos investigadores encabezados por Atakawa Tadashi, Marute Sai, Madou Wuxi, también son responsables de esto. Partidarios del plan. De lo contrario, la leyenda urbana sobre los demonios nunca habría aparecido. Nunca subestimes el poder de un país para controlar la opinión pública e internet. Pero ahora es evidente que se trata de una gran oportunidad. ¿Por qué renunciar a ella? No solo para no hacerla pública, sino ni siquiera para acabar con la tienda de antigüedades, sino simplemente para vigilarla. Los altos funcionarios japoneses no se creerán realmente la tontería de la tienda de antigüedades de que los demonios y los humanos coexisten pacíficamente. Los necrófagos se alimentan de humanos. Esto es algo que no se puede cambiar a nivel de genes biológicos y naturaleza instintiva. En ese momento, Arima Kiso se puso de pie y mencionó a Shuhi, y dijo. Lo que preocupa a los altos funcionarios japoneses, naturalmente, no es la exposición de los ghouls, sino que les preocupa que después de que la tienda de antigüedades sea eliminada, conduzca a algo más profundo. ¿Cosas en las profundidades? Marutes ahí se quedó atónito, luego pensó en algo, abrió mucho los ojos y dijo con horror. ¿Quieres decir que esos artefactos, dioses, y cosas así en el diario son reales? Así es, estas existencias secretas son reales y el contenido de ese diario no es falso. Arima Takaso sabía que si continuaba ocultándolo, podría terminar empeorando las cosas. Al escuchar las palabras de Arima Takaso, los demás investigadores, incluido el loco investigador Mado Wuxu, se sorprendieron. Magos, magia, artefactos, herramientas que aniquilan a Dios, el Dios de la Biblia, todo esto pareció refrescar sus tres puntos de vista. Al principio creían que sólo los demonios del diario eran reales. Entonces, usted entiende las preocupaciones de la alta dirección de Neon. Arima Takaso dijo. Los demás investigadores se miraron desconcertados. Necesitaban algo de tiempo para digerir el contenido. Sólo Xiuji frunció el ceño. Como el diario se publicaba constantemente, por alguna razón tenía una premonición siniestra en su corazón. 15 de mayo de 2015, soleado. Hoy una vez más advertí severamente a Xiao Xin, diciéndole que no volviera a ir a la tienda de antigüedades. Todavía hay personas en este mundo que están ansiosas por alimentar a los necrófagos. Si no lo hubiera explicado claramente, habría querido explicárselo a Xiao Xin cara a cara y reprenderla severamente. Ella es realmente una alborotadora que no escucha consejos. Pero realmente tengo que contarles la historia detrás de la tienda de antigüedades. Para ese momento, la familia de Xiao Xin definitivamente podrá notificar al CCG, oficina de contramedidas Goul. ¿Y qué es alimentar? Lo sé. Al ver a Yu culpándose a sí misma en el diario, Kuroyuki me hizo pucheros y dijo aplaudida. Sólo de pensarlo es mejor olvidarlo. Sería malo involucrarme, en primer lugar, no tengo ningún rencor contra la tienda de antigüedades. En segundo lugar, sería malo si accidentalmente ofendiera a esa loca mujer, el Rey Tuerto. Con mi fuerza actual no soy rival para ella. Además, la tienda de antigüedades no es sencilla. El gerente de la tienda, Yoshi Murakosen, es un Goul de nivel SS el buro que no mata, y los empleados de la tienda son Gouls de nivel SS, incluidos el mono Diablo Furma Engi y el perro negro Irimi Shuan, Shikata Renji y Kirishima Touka, quien se convertirá en un Goul de nivel SS en el futuro. Es mejor no provocar semejante formación. Y, además, el CCG, oficina de medidas antigüedades, no es algo bueno. Es mejor para mí mantenerme alejado de las aguas profundas, y, si no lees la primera mitad del diario y sólo lees la última frase, los investigadores del CCG se habrían puesto furiosos y habrían querido sermonear al dueño del diario. ¿Qué quieres decir con eso? El CCG no es un buen grupo y ha pagado un precio enorme para proteger a la gente común. Están al borde de la muerte todos los días. Reciben noticias de la muerte de sus compañeros casi todos los días. Algunos incluso sufren diversas torturas mentales, y... El propietario del diario dijo esto, lo cual era una completa difamación contra su CCG, oficina de contramedidas, y una mancha en el rostro de la CCG, oficina de contramedidas. Pero, incluidos Marutes ahí, Madowuxi, estos investigadores, ahora no pueden preocuparse por ellos, porque el contenido del diario reveló un mensaje extremadamente importante. Los muchos investigadores que fueron reprimidos por Arima Kiso, todos tenían odio y miedo en sus ojos, y comenzaron a discutir. ¿Rey Tuerto? No esperaban ver este nombre en el diario, un nombre que hizo que todo el CCG, oficina de contramedidas, lo odiara, un nombre que era considerado como un gran enemigo. Tuerto, odioso Tuerto, finalmente te atrapé esta vez. Madowuxi parecía aún más loco, sus palabras estaban llenas de odio. Los demás investigadores no se sorprendieron por la expresión y el estado de Madowuxi. Después de todo, había estado buscando el paradero del búho tuerto durante tantos años. Madowuxi era joven, era un investigador de tercera clase del CCG, oficina de contramedidas contra los necrófagos. En la primera guerra de expulsión del búho, debido a que muchos investigadores fueron derrotados por el búho tuerto, Marutesai, quien era el líder del equipo y comandante en jefe en ese momento, dejó a la esposa del investigador cuasi especial más poderoso, Madowuxi, Madowuxi, para cubrir la retaguardia. Cuando llegaron los refuerzos, Madowuxi regresó y vio que su esposa había sido mordida hasta quedar irreconocible y que estaba enferma mentalmente. Ya había jurado en silencio en su corazón vengarse del búho tuerto. Descubrir inesperadamente que el rey tuerto, que había sido buscado durante tanto tiempo pero no tenía noticias, sería expuesto de una manera tan ridícula, fue sin duda un rayo de esperanza en la oscuridad para Madowuxi. Mientras siguiera la pista de la tienda de antigüedades, podría encontrar al rey tuerto y vengar a su esposa. Sin embargo, Marutesai, Otaru Kousuke, Kuroiwa, Shinohara Yukinori, estos investigadores especiales prestaron más atención a la fortaleza de la tienda de antigüedades, que realmente estaba más allá de sus expectativas. Un goul de nivel SSS el búho que no mata, tres gouls de nivel SS el mono demonio Furmanji y el perro negro Irimi Shuan, Shio Renzi, además de las fuerzas bajo su mando. Para eliminar por completo la tienda de antigüedades, se requiere al menos un tercio del poder de combate de todo el CCG, oficina de contramedidas Goul. ¿Puedes predecir el futuro? En comparación con otros investigadores, Arima Takaso está más preocupado por la naturaleza de esta información. Al trabajar con el búho tuerto, puede estar más seguro de la exactitud de esta información. Y hay muchas personas que tienen la misma idea que Arima Takaso. Por ejemplo, el gerente de la tienda, Yoshimura Kozen, cuya fortaleza fundamental quedó expuesta por el contenido del diario, también tenía las mismas conjeturas e ideas que Arima Takaso. Y, gente como Azazel, Imehima Akeno, Rias y los directores principales de la Asociación de Magos Grises, estas personas son reservadas en sí mismas. Ya sabían acerca del artefacto cuando el contenido del diario lo expuso. Ahora es más bien para hacer que las ideas y conjeturas previas sean más seguras y consolidadas. Y, 20 de mayo de 2015, soleado. Mi poder mágico y mi fuerza actuales deberían haber alcanzado el umbral de un demonio de nivel casi inferior. Estoy a solo un paso de entrar. Puedo usar magia básica como tornados múltiples, corrosión oscura elemental y magia de fuego. Todo lo que tengo que hacer a continuación es abrirme paso y avanzar hasta la fuerza de un demonio de nivel inferior. Calcule que si podía transformar mi propia fuerza en un Goul, debería ser capaz de lidiar con un Goul de rango S. Y afortunadamente, mi artefacto códice de creación mágica finalmente se puede usar. Pensé que necesitaba alcanzar la fuerza de un demonio de nivel inferior para usarlo, pero no esperaba que fuera tan rápido. Me siento un poco emocionado cuando pienso en ello. Desafortunadamente, practicar magia hoy consumió mucho de mi poder mágico y fuerza mental. Parece que solo puedo esperar hasta mañana cuando me condiciona alcance su punto máximo e intentarlo nuevamente. Probé creación mágica original, realmente lo espero con ansias. Y 21 de mayo de 2015, lluvia ligera. En serio, hace unos días que tuvimos días soleados y, según el pronóstico del tiempo, lloverá continuamente durante los próximos días. Para ser honesto, antes me gustaban mucho los días lluviosos. Por supuesto, no es solo porque puedo dormir cómodamente los días lluviosos, hay otras razones. Pero no sé qué pasó en los últimos años, me han disgustado cada vez más los días lluviosos, los días nublados, este mal tiempo, olvídalo, no hablemos más de esto. Continuemos con el tema de hoy, usar el códice de creación mágica para crear magia. Realmente no sé qué tipo de magia puedo crear hoy. Solo pensar en ello me emociona mucho, y, 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 gremio de magos grises es realmente un ternero recién nacido que no le teme a los tigres. Es muy ingenuo pensar que puede crear magia en un día usando el códice original de creación mágica. El director les dijo con desdén cuando vio esto. Realmente pensó que podía usar el códice original de creación mágica para crear magia solo porque tenía un talento mágico extraordinario. Si ese fuera el caso, la asociación de magos grises, que había preservado el códice original de creación mágica durante cientos de años, habría logrado un gran progreso en su sistema mágico, con todo tipo de magia floreciendo en todas partes. Habría podido avanzar al nivel de los sistemas de cultivo superiores como el sistema demoníaco, el sistema arcano, etc. No estaría al mismo nivel que los sistemas de cultivo de primera clase onyohi, shinto, etc. Todos los directores, incluido el presidente interino de la asociación de magos grises, mantuvieron la misma actitud que el director les y no creyeron que el dueño del diario pudiera usar el códice original de creación mágica para crear magia por primera vez. La dificultad de crear magia está más allá de la imaginación. Incluso la magia elemental no es tan fácil, de lo contrario, la creación mágica original no sería llamada el original devorador de hombres en el nivel profundo. Y, departamento de investigación oculta. Ministro, creo que este niño sencillo puede crear magia hoy usando el códice de creación mágica. Imagina que no dijo con una sonrisa. Aquino, ¿no hablé antes sobre la posibilidad de que el códice de creación mágica creara magia? El códice de creación mágica es una herramienta divina que, cuando la usa un individuo, en realidad tiene efectos muy limitados. No es tan simple crear magia simplemente a través de la imaginación. Mi hermano una vez me dijo en su tiempo libre que el posicionamiento más preciso del códice de creación mágica es una herramienta divina estratégica. Sólo una fuerza completa puede sacar a relucir sus mayores ventajas. Es un arma divina que sólo puede ser efectiva cuando todas las fuerzas se reúnen. Lías explicó a Lala, y Mejima a que no siguió sonriendo y dijo. Pero, ministro, sigo pensando que puede tener éxito. Por supuesto, es sólo pura especulación infundada. Tu y Rías negó con la cabeza, sin saber qué decir. Esperemos y veremos. Y, hijo de Dios vigilante. Tal vez, tal vez no, como gobernador de la guardia del hijo de Dios, Azazel no lo negó como los directores de la asociación de magos grises. El artefacto códice de creación mágica había estado en manos de la guardia del hijo de Dios durante muy poco tiempo antes, y él tenía un conocimiento completo del códice de creación mágica. Quizás no era tan bueno como los directores de la asociación de magos grises, pero era capaz de comprender el concepto general del códice de creación mágica. Códice de creación mágica. Crear magia es realmente muy difícil. Además, es mucho más difícil que crear magia por tu cuenta. Si se trata de crear magia sólo, a veces es más fácil sin Magic Creation Codex. Si Magic Creation Codex es realmente tan inútil, no valdría la pena que los magos de la asociación de magos grises acudieran en más a él. La verdadera fuerza de Magic Creation Classic es que la magia creada por él no tiene defectos ni fallas. Tienes que saber que la magia creada por esos grandes magos de la historia, aunque haya sido transmitida durante cientos de años y haya sido mejorada innumerables veces, todavía tiene más o menos defectos y fallas, como poder, velocidad de lanzamiento, consumo, todos estos son problemas. Sin embargo, la magia creada por Magic Creation Classic es magia perfecta. Tomemos esta magia perfecta como ejemplo. Es completamente la mejor y más perfecta existencia entre el mismo nivel y tipo de magia, ya sea en poder, efecto, velocidad, ha llegado al extremo. Cualquier magia perfecta nacida del clásico de la creación mágica sin duda ahorra cientos de años de precipitación, y su valor se puede imaginar. Magia perfecta primaria, inferior e intermedia, estos tres tipos de magia perfecta no son importantes, pero cuando se trata del nivel de magia perfecta superior, es completamente diferente. Una magia perfecta superior nacida del clásico de creación mágica puede convertirse por completo en la carta de triunfo de una comuna mágica de tamaño mediano. Al igual que la magia oscura superior. Técnica de la serpiente negra del desastre que Kasuga no Yuo usó antes para matar gobles, no solo tiene un gran poder, sino que también devuelve parte de la vitalidad al lanzador para curarse después de devorar al enemigo. Su papel y efectos se pueden imaginar. Es por esto que muchos panteones utilizan el códice de creación mágica para participar en la evolución de su propia magia. Y. No es fácil crear magia usando el códice de creación mágica. El primer intento falló. Adelante. El segundo intento de crear magia usando el códice de creación mágica también falló. Continúa. La tercera vez que usé el códice de creación mágica para crear magia, también fallé. Y. Después de seis fracasos consecutivos, creo que debería reducir la complejidad de la magia que he creado. Tal vez pueda aprender de, la séptima vez que usé el códice de creación mágica para crear magia, fallé. Esta vez parece que he dominado algunas habilidades, y. Y. En la asociación de magos grises, todos los directores lo tenían claro, especialmente el director Les, que tenía una mirada de desdén y sarcasmo en su rostro. Había anticipado por completo lo que se escribiría en el diario. Y. Aunque fallé esta vez, siento que casi tengo éxito, y. Estás diciendo tonterías otra vez, pequeño demonio que ya ha desarrollado alucinaciones de arrogancia. Si quieres usar con éxito el códice de creación mágica para crear magia, no será demasiado tarde para decirlo cuando tengas la fuerza de un demonio superior. Sin embargo, antes de eso, el códice de creación mágica que te pertenece ha sido retirado por nuestra asociación de magos grises. El director les dijo que era algo normal. Los demás directores también asintieron con la cabeza. Si no hubieran querido investigar la verdad sobre la desaparición de su presidente, el demonio Mepisto Ferrus, habrían enviado gente a Neon para apoderarse de la reliquia sagrada Magic Creation Codex. Uff, este fracaso finalmente me hizo encontrar la sensación. Creo que después de dos o tres veces, podré crear la magia que he imaginado en mi mente a través de creación mágica original. Aunque hay una cierta cantidad de sospecha de préstamo en ello, no importa, falló otra vez, está bien, sigue intentándolo. Y continúa, todavía hay que simplificarlo. Añadir tantos elementos está fuera de mi control ahora. Y, y si fallas, inténtalo de nuevo y, 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 fallos repetidos en el diario. Después de ojear el diario durante cinco o seis minutos, la palabra fracaso todavía se repetía en el diario. Mucha gente común se lo tomó a la ligera y asumió que todo el contenido del diario era cierto y que eran las experiencias personales del dueño del diario. Si fueran ellos, se habrían rendido hace mucho tiempo. Por supuesto, no se rindieron por completo, sino que simplemente sintieron que su fuerza actual estaba lejos de ser suficiente, por lo que esperarían hasta que su propia fuerza aumentara, o hasta que realmente cumplieran con los requisitos para crear magia a través del códice de creación mágica, y luego crearían magia. A los ojos de muchas personas que se creen inteligentes. El uso forzado del códice de creación mágica por parte del dueño del diario para crear magia es un completo desperdicio de esfuerzo, y la persistencia al final es simplemente inútil. Esta es la elección correcta. Por supuesto, todo esto son sólo los pensamientos de la gente común, pero a los ojos de Azacel, Iméjima Aquino, Rías, y otros. Este tipo de obsesión y persistencia. Es una condición básica necesaria para un hombre fuerte. Si se rinde fácilmente a mitad de camino, ese tipo no tiene posibilidad de convertirse en un hombre fuerte. Incluso los directores de la asociación de magos grises dijeron verbalmente que el dueño del diario era estúpido, ignorante de la inmensidad del mundo y delirante sobre su éxito, pero por un lado, no lo negaron. En cierto modo, si lo negaran, no sería diferente a negarse a sí mismos, él siempre ha sido ese tipo de persona, nunca admite la derrota fácilmente y nunca se rinde fácilmente, al ver la palabra fracaso tan apretada en la pantalla del teléfono, Uroyukiji no pudo evitar sonreír. Esta era la Yu que ella conocía. Él y tú se parecen. Kasuga no Yu miró la palabra fracaso que seguía apareciendo en su teléfono, y su mente no pudo evitar pensar en su hermano gemelo Kasuga no Yu, mientras que Aoyama Nanami a su lado también asintió con la cabeza. Al igual que el mayor, ambos tienen el carácter de nunca rendirse hasta lograr su objetivo. La apariencia del dueño del diario y la persona en la que ambos pensaban tenían algunas coincidencias. Y, otra vez fracasa Yi. Parece que he encontrado la raíz del problema, no está bien, un poco peor, hay que seguir mejorando, estoy muy cerca del éxito. Siento que si puedo hacerlo dos veces más, no, tres veces más, definitivamente lo lograré. Sí, eso es, esta vez fue exactamente como esperaba. Y, y, después de ver que el contenido del diario que aparecía en la pantalla del teléfono ya no era la palabra fracaso, Rías, Azacel, los directores de la asociación de magos grises y algunas existencias secretas de repente tuvieron un pensamiento increíble en sus corazones. El dueño del diario realmente no podía crear magia a través del códice de creación mágica en un día, y era sólo la primera vez que intentaba crear magia. En este momento, todos miraron el contenido del diario que se actualizaba constantemente en la pantalla del teléfono, y el siguiente contenido realmente les hizo refrescar la definición de genio. Fuerza mental, fantasía, poder mágico, ninguno de estos factores clave puede tener el más mínimo error, y, esta vez, todo lo que se puede calcular se ha calculado a fondo, y no quedarán deficiencias, e, comencemos. Construyendo un marco mágico con fantasía y usa un poco de poder espiritual como el pincel del esqueleto mágico y usa magia para construir un puente para que nazca la magia y mantén tus pensamientos en línea con tu respiración y... I. Cuando el dueño del diario escribió este pasaje, no lo hizo de forma narrativa. Fue más bien como si hubiera escrito en su diario el difícil proceso de creación de magia con Magic Creation original. I. Después de terminar todo el trabajo que podía hacer, cuando usó el códice de creación mágica para crear magia, esta vez no hubo el sonido habitual de falla. En cambio, apareció una nueva marca de patrón mágico en la primera página del códice de creación mágica, que era la página que había grabado anteriormente Magia Oscura Superior. El arte de la serpiente negra del desastre. I. Magia Oscura Inferior. Eclipse Oscuro. En ese momento, los directores de la Asociación de Magos Grises, Rías y Azacel se pusieron de pie, con asombro en sus rostros. Señor ministro, ya he dicho antes que este niño tan sencillo tendrá éxito. Y Mejima Akeno dijo con una sonrisa, pero la sorpresa en sus ojos no disminuyó en absoluto. Quizás en su corazón, ella no tenía mucha confianza en que pudiera crear magia con éxito a través del códice de creación mágica, sino que sólo estaba adivinando a ciegas. Realmente funcionó. Rías aún tenía algo de incredulidad, murmurando para sí misma. Con la fuerza de un demonio de nivel inferior, en realidad creó magia oscura de nivel inferior. Eclipse Oscuro a través del códice de creación mágica, simplemente, simplemente horrible, después de unas cuantas respiraciones, sin embargo, una persona así está destinada a no depender nunca de mí. Rías negó con la cabeza y dijo. I. Hijo de Dios Vigilante. Una persona extraordinaria está a punto de surgir de la raza humana, pero ¿quién será hace seis años? Azacel suspiró. Silencio. Toda la asociación de magos grises estaba en un estado de silencio, donde se podía escuchar caer un alfiler. Los directores se miraron entre sí, todos podían ver el increíble horror en sus rostros, y sus corazones estaban aún más agitados, incapaces de calmarse. Realmente no lo esperaba. Realmente tuvo éxito y utilizó con éxito el códice de creación mágica para crear magia, magia oscura inferior. Eclipse Oscuro. En comparación con los demás, comprendieron con mayor claridad lo increíble que era que un pequeño individuo que ni siquiera era tan fuerte como un demonio de nivel inferior pudiera crear magia a través del códice de creación mágica. Rompió por completo su sentido común de larga data. El códice de creación mágica anterior utilizó varios métodos de saqueo para mantener el códice de creación mágica en su asociación de magos grises. Sabían que aquellos que podían usar el códice de creación mágica para crear magia, al menos tenían la fuerza de un demonio de alto nivel. Ni siquiera un demonio de nivel medio. Sin mencionar a un pequeño tipo que acababa de despertar el códice de creación mágica y no era tan fuerte como un demonio de nivel inferior. Ya sea el grado de compatibilidad con el artefacto Magic Creation Codex que supera a todos los anteriores, o el talento mágico del dueño del diario, es una existencia completamente trascendente, como un monstruo, un demonio, además, el mundo mágico que ha estado en paz durante cientos de años probablemente causará un caos sin precedentes debido a su aparición. Incluso pueden imaginar que los magos de afuera están ahora en crisis. Después de un largo silencio, el director les no pudo evitar decir. A continuación, deberíamos continuar buscando al propietario del códice de creación mágica, hoy. Les no mencionó la otra opción, pero creía que todos los presentes eran inteligentes y entendían lo que debían entender, el actual poseedor del códice de creación mágica tiene un talento más allá de la imaginación. Nadie sabe hasta qué nivel ha crecido seis años después. Es un demonio superior. O un demonio superior. O un rey cuasi demonio. En este punto, me temo que los directores presentes no pueden decir con precisión. Si realmente ha crecido hasta el nivel de cuasi rey demonio, ¿debería la asociación de magos grises recuperar por la fuerza la reliquia sagrada códice de creación mágica? ¿Vale la pena ofender a una posible existencia de nivel cuasi rey demonio? Vale la pena, todo vale la pena. En ese momento, el presidente interino expresó su decisión interna. Sin embargo, el dueño del diario probablemente ahora, antes de que el director Leo pudiera terminar sus palabras, fue interrumpido por el presidente interino, quien dijo. Un rey cuasi demonio es de hecho un gran enemigo para nuestra asociación de magos grises, pero no hasta el punto de que debamos ser cautelosos y quemarnos hasta morir, si realmente tenemos miedo de ser enemigos, créanme, Magic Creation Codex probablemente nunca regresará a nuestra asociación de magos grises. Nuestra asociación de magos grises no puede permitirse perder Magic Creation Codex, lo que sacudirá los cimientos de nuestro gobierno sobre el mundo mágico. Al mismo tiempo, estoy cada vez más seguro de que la desaparición del presidente Metisto Ferrus está inevitablemente relacionada con eso. Si esto es cierto, el inframundo no se quedará de brazos cruzados. Al escuchar la explicación bien razonada del presidente interino, los demás directores asintieron. Así es, realmente no pueden darse el lujo de perder el códice de creación mágica. Si realmente tienen que tomar una decisión, preferirían ofender a un hombre fuerte de nivel cuasi rey demonio, o esto hará que la asociación de magos grises se enfrente a una crisis considerable, pero la asociación de magos grises aún puede sobrevivir con su fundación. Sin embargo, si el códice de creación mágica se pierde, es realmente posible que la asociación de magos grises pierda su posición dominante en el mundo mágico en el futuro, si el inframundo realmente interviene. Esto es sin duda una garantía. Y, lo más importante, los viejos ojos del presidente interino brillaron con codicia y crueldad, y dijo. Con el talento mágico del dueño del diario y el potencial para alcanzar el nivel de cuasi rey demonio, si usamos métodos secretos para sacrificarlo al código de creación mágica, tal vez el código de creación mágica delineará la creación de magia milagrosa, para ese momento, nuestro sistema de entrenamiento mágico será comparable a los sistemas de entrenamiento de los dioses y se convertirá en un sistema de entrenamiento de alto nivel. Nuestra fuerza podrá alcanzar un nivel superior. No es de extrañar que el presidente interino no sea codicioso. Ha estado atrapado en el nivel cuasi rey demonio durante cientos de años. En cuanto al nivel de rey demonio, sólo el rey dios, el dios principal, el rey dragón, puede alcanzar ese nivel, y lo ha estado persiguiendo frenéticamente durante mucho tiempo. Desafortunadamente, los límites del sistema de entrenamiento mágico también limitan su fuerza para avanzar. Ya no puede encontrar un camino hacia adelante en el campo de la magia. Sin embargo, ahora que ha aparecido un rayo de esperanza, ¿cómo no va a volverse loco y codicioso? Mientras aparezca la magia milagrosa todo se solucionará. Al mismo tiempo, al escuchar las palabras del presidente interino, los ojos de los demás directores se encendieron al mismo tiempo. ¿Quién no quiere dar un paso más en cuanto a fuerza? Entonces. El poder de toda la asociación de magos grises comenzó a moverse, y el objetivo era neón. Deben encontrar al dueño del diario y, al mismo tiempo, lo mejor es vincular la desaparición de Mepisto Ferrus con el dueño del diario. Incluso si hay culpa, hay que culparla todos juntos. 25 de mayo de 2015, soleado. Los interminables días de lluvia finalmente han pasado. Han pasado 4 o 5 días desde que creé con éxito la magia. Magia oscura inferior. Eclipse oscuro usando el códice de creación mágica. Durante este periodo de tiempo, he adquirido una comprensión integral de magia oscura inferior. Eclipse oscuro, no, eso no es correcto. Magia oscura inferior. Eclipse oscuro es la magia creada por mí, por lo que la entiendo naturalmente, para ser más precisos, magia oscura inferior. Eclipse oscuro ha cumplido mis expectativas. Está bien, no los mantendré en suspenso aquí, magia oscura de nivel inferior. Corrosión oscura. Esta magia es exactamente la misma que imaginé al usar el códice de creación mágica. Mantiene el mismo poder, velocidad de lanzamiento y consumo de maná, su mayor función es liberar un vórtice que es como tinta negra. Los enemigos de nivel demonio inferior definitivamente no sobrevivirán si son tragados por él. También puede atrapar temporalmente a enemigos en el nivel de demonio intermedio. Al mismo tiempo, la velocidad de lanzamiento es extremadamente rápida, lo que puede tomar a la gente desprevenida. Después de tragar al enemigo, se obtendrá una pequeña cantidad de vitalidad para recuperarse de sus propias heridas. En este punto, tomé prestado de la magia Upper Dark Magic. The Art of the Disaster Black Snack que se registró originalmente en el Magic Creation Original Book que había visto antes. Solo quería agregar mis propias ideas y conceptos para crear una versión simplificada de Lower Dark Magic. The Art of the Disaster Black Snack usando el Magic Creation Original Book. Desafortunadamente, fue un poco difícil. Como era de esperar, ese nivel de magia no es algo que pueda tocar ahora. Y... Departamento de Investigación Oculta. Esta es la magia perfecta creada por Magic Creation Codex, ¿verdad? Dijo Rías con un poco de sorpresa, aunque realmente no he visto el poder del Over Dark Magic. Eclipse creado por el dueño del diario, no es difícil decir por la descripción en el diario que, al menos en mi impresión, solo hay unas pocas magias de nivel inferior que pueden rivalizar con Lower Dark Magic. Eclipse. Incluso algunas magias de nivel medio ligeramente más débiles no son tan poderosas como esta magia oscura de nivel inferior. Eclipse Oscuro creada usando el Códice de Creación de Magia. Tiene un alto nivel de sigilo y velocidad de lanzamiento, y tiene suficiente control para contener a los demonios de nivel medio. También es extremadamente poderoso y puede dar retroalimentación al lanzador, aunque, no sé cómo consume maná. En la actualidad, incluso los demonios de nivel medio deben tener cuidado cuando se enfrentan a esta magia magia oscura de nivel inferior. Erosión. Incluso Imejima Akeno a su lado dijo con una leve sonrisa. De lo contrario, es posible que los maten a cambio. Así es y Rías asintió. I. C.C.G., oficina de contramedidas. Artefactos, magia, predicción del futuro, es realmente despiadado. Cazu Ojito no pudo evitar fruncir el ceño. Antes, había querido usar la organización V y el clan de Cazu para saquear el artefacto del dueño del diario Magic Creation Codex, pero a medida que el diario continuó desarrollándose, este engaño codicioso fue suprimido lentamente en su corazón, porque sabía que en el período del diario, se había convertido en la fuerza de un ghoul de nivel S, es decir, un demonio de nivel cuasi inferior. Incluso con la bendición del misterioso poder de la magia, los ghouls de nivel SS podrían competir con él. Además, esta era la fortaleza del rival hace 6 años. Ahora no tiene idea de lo poderoso que es. Incluso si tenemos al luchador más fuerte como Arima Takamasa, y me temo que no podemos competir con él. En términos de codicia por el Códice Original de Creación Mágica. Eshujito es sorprendentemente similar a los directores de la Asociación de Magos Grises, pero Eshujito conoce su propio peso y no quiere pelear contra los fuertes con los débiles. Y lo que más le preocupa a Eshujito es si el contenido del diario que sigue revelará algo de la oscuridad y los secretos ocultos en su CCG, Oficina de Medidas contra los Ghouls, al igual que la tienda de antigüedades. Si ese es el caso, será un gran problema, e incluso si quisieran hacer algunos planes de contingencia, no podrían llevarlos a cabo. Al fin y al cabo, la revelación del contenido del diario siempre llega de forma inesperada, y 27 de mayo de 2015, soleado. Hoy fue una verdadera sorpresa. Xiao Xing vino a mi casa a verme en persona. Antes, Xiao Xing hacía esto para evitar que Kion la odiara, siempre nos encontrábamos en un parque cercano cuando teníamos algo que hacer. Esta vez, ella vino directamente a mi casa. Debe ser que sucedió algo importante, pero mirando su expresión tranquila y a los guardaespaldas detrás de ella, no parece que nada serio vaya a suceder. Y no le dije antes que debería dejar que los guardaespaldas se escondieran en la oscuridad. De lo contrario, si sale así, seguramente otros la vigilarán. Y, 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 Academia Toyosaki, Kuroyuki y me se quedó atónita cuando vio esto. Antes, estaba feliz de que Yu pudiera perseverar y crear la magia magia oscura inferior. Erosión oscura a través del códice de creación mágica, pero cuando vio el contenido del diario que se mostraba en su teléfono móvil, no pudo evitar sentirse confundida. Fue a la casa de Yu a buscarlo en persona antes. ¿Por qué no tuvo ninguna impresión de esto? Además, tal como se describe en el diario, Kion se mostró bastante hostil con ella en ese momento, y la mirada que le dirigió fue exactamente como la mirada de un enemigo que le robó a su hermano. En esa situación, ella y Yu tratarían de evitar a Kion tanto como fuera posible cuando salieran. De todos modos, en su impresión, a excepción de la primera vez que sufrió un terrible ataque y fue llevada a casa por Yu mientras se desmayaba, nunca volvió allí. ¿Lo recordé mal? Kuroyuki y me frunció el ceño. Entonces se sintió aliviada. Después de todo, habían pasado seis años. Era imposible recordar todo lo que había sucedido hacía tanto tiempo. Tal vez lo había olvidado. Incluso me pregunté si Xiao Xin tenía la enfermedad de Alzheimer o si la había hecho enojar y ella solo estaba actuando en mi contra. Realmente no recuerdo mucho. Realmente quiero ver la parte de atrás de su cabeza, ¿es estúpida por haber sido atrapada por la puerta? Tú eres el que tiene Alzheimer. Tú eres el que es estúpido, Kuroyuki y me, que se preguntaba si había olvidado lo que había sucedido antes, no pudo evitar verse sombría después de ver el contenido del diario que se mostraba en su teléfono. Luego apretó los dientes ligeramente y miró el siguiente contenido del diario. ¿Qué pasó? Si realmente fue su culpa, estaría bien. Si fue puramente Yu quien la calumnió en el diario, no la culpes por escribirlo. Cuando lo encontremos, ajustaremos cuentas juntos. Ya le he dicho claramente a Xiao Xin muchas veces que no vuelva a ir a tiendas de antigüedades, no me lo esperaba. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ella ha olvidado por completo la advertencia que le di hace unos días. Incluso me dijo con una mirada inocente en su rostro que hay una cafetería con muy buen café, no pude evitar regañarla severamente en la calle hasta que sus ojos se pusieron ligeramente rojos. Es un buen predicador, dijo Akeno y Mejima sonriendo. Rías negó con la cabeza. La palabra pequeño no es segura. A juzgar por la fecha del diario, el dueño del diario podría ser alguien de la misma edad que ellos. Por otro lado, al mirar el contenido del diario que se mostraba en el teléfono, el rostro de Kuroyuki y Mejima se volvió más feo y pálido. Sin embargo, esta vez no tenía intención de convencerla. Además, Xiao Xin me dio una sensación diferente al habitual hoy. Al menos se recuperó emocionalmente muy rápido. Después de que le expliqué vagamente otra vez que las tiendas de antigüedades eran lugares a los que no se debe ir, asintió para demostrar que comprendía, y luego, llevé a Xiao Xin a divertirse un poco, como siempre. Para mí, fue un descanso de la ajetreada práctica. La única diferencia era que Xiao Xin normalmente tenía sus propias ideas sobre dónde ir, cómo nadar, hacer senderismo o ir a la biblioteca, pero hoy, me pedía mi opinión en todas partes. Esto me hace sentir un poco extraño, por supuesto, tal vez lo estoy pensando demasiado. Y, 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 en un apartamento de lujo de Wallian, es ella. Después de leer la última parte del diario, las emociones de Kuroyuki y Mejima perdieron completamente el control, como un volcán inactivo durante mucho tiempo que de repente entra en erupción, gritó de rabia. Ella era la que estaba detrás de todo esto. Tenía que ser ella. Solo ella haría esto. Lo entiendo. Lo entiendo todo. Y, y, la desaparición de Yu debe estar directamente relacionada con ella, y el hecho de que de repente me echaran de la familia del Palacio de la Luna por medios despreciables también estaba inevitablemente relacionado con esto, y, y, Kuroyuki y Mejima rechinó los dientes al leer el nombre Xiao Xin en el diario, como si ya no fuera su nombre, sino el nombre de su enemigo mortal. Y, y, 28 de mayo de 2015, soleado. Me encontré con Xiao Xin nuevamente en el parque, una vez más me pregunté si Xiao Xin tenía la enfermedad de Alzheimer, ya que había olvidado algunas de las cosas que hizo ayer. Justo cuando quería sermonearla otra vez, me distraje con otras cosas. Simplemente lo pensé y lo dejé pasar. Después de todo, ayer regañé a Xiao Xin hasta que lloró, así que debería ser más comedido en algunos aspectos. Hoy, sin embargo, Xiao Xin vino a verme hoy porque tenía algo que preguntar. Mañana viajará al extranjero con su madre para asistir a un banquete. Además de varios eventos sociales en el ámbito de la cooperación empresarial, calcula que tardará un mes en regresar. En este sentido, no puedo evitar suspirar, porque no es fácil para una niña como Xiao Xin nacer en una familia numerosa. A una edad tan temprana, tiene que seguir a los adultos para asistir a eventos sociales hipócritas, sin embargo, también lo entiendo y le dije que esperaré a que regrese, y... Mentiroso. Eres un mentiroso que no cumplió con la cita. Cuando regresé del extranjero, desapareciste sin dejar rastro. Al ver esto, los ojos de Kuroyuki se pusieron rojos y las lágrimas como perlas ya no pudieron contenerse y cayeron en señal de agravio. Nunca pensó que en ese momento, se trataba solo de un simple evento social entre la familia Moen Palace y su madre. Cuando regresó a Neon nuevamente, la persona familiar había desaparecido por completo, incluso sus rastros desaparecieron, como si se hubiera evaporado de la faz de la tierra. Todo en el pasado era solo su propia fantasía. La profunda desesperación casi la asfixió en ese momento. A continuación, veamos qué pasó durante el mes que estuve fuera. ¿Qué hiciste tú en mi lugar? Mientras Kuroyuki me apretaba los dientes, la imagen de su hermana, que tenía un rostro casi idéntico y mal carácter, pasó por su mente. Y, 28 de mayo de 2015, soleado. Hoy, después de terminar mi entrenamiento, comencé a pensar en la idea de la próxima magia. En comparación con la magia ofensiva anterior, magia oscura inferior. Corrosión oscura, me gustaría imaginar una magia que sea más defensiva o auxiliar. Esta vez, no hay referencia a magia como magia oscura superior. Serpiente negra de desastre, así que solo puedo confiar en mi propia imaginación. De hecho, no es fácil crear magia a través del códice de creación mágica. Esta vez, también debes considerar tus propias necesidades, lo que sin duda es aún más problemático, y, después de un día entero, finalmente se me ocurrió un esquema preliminar, todo lo que queda es continuar mañana, y, al ver esto. Muchos magos se miraron unos a otros desconcertados, sus caras ya no tenían sorpresa, solo entumecimiento. Apenas unos días después de crear la magia, magia oscura inferior. Eclipse oscuro a través del códice de creación mágica, en realidad quería seguir creando magia, o crear de acuerdo a sus propias necesidades. ¿Crees que es un producto de proyecto? Puedes imaginarlo como quieras. Sin embargo, después de la increíble creación de magia a través del códice de creación mágica la última vez. Algunos comentarios sarcásticos solo pueden detenerse. Después de todo, el poseedor de este códice de creación mágica realmente tiene la fuerza en este aspecto. Ahora nadie se atreve a determinar su éxito o fracaso. Al mismo tiempo, un monstruo así ha surgido en el mundo mágico. Si realmente crece, temen estar destinados a vivir bajo su sombra por el resto de sus vidas. Es a la vez una tristeza y un honor. Es la única manera de consolarme en el corazón. 30 de mayo de 2015, soleado. No hay nada que hacer hoy, estoy practicando, tengo la sensación de que si sigo practicando a mi ritmo actual durante menos de una semana, podré abrirme paso y avanzar al nivel de un demonio de nivel inferior. Para entonces, estaré en el camino correcto y en el camino correcto en mi práctica. Sigue trabajando duro. I, I, I. 1 de junio de 2015, soleado. Mi tía sacó a Kion a jugar, así que encontré una excusa para quedarme en casa y seguir practicando. I, I, I. 2 de junio de 2015, soleado. Hoy ocurrió algo muy extraño. Xiao Xin en realidad regresó del extranjero. Ella había dicho que estaría fuera durante un mes, pero regresó después de solo unos días. Además, esta vez vino directamente a mí. Todavía recuerdo muy claramente la mirada en los ojos de Kion que parecía querer comerse a alguien. Sin embargo, por lo general, Xiao Xin hacía la vista gorda ante las pequeñas acciones de Kion. Esta vez, ella realmente contraatacó, lo que hizo enojar mucho a Kion. Ella casi lloró, después de eso, la estuve persuadiendo durante mucho tiempo hasta que estuvo bien. I, 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 por supuesto que no pude salir con Xiao Xin hoy. I. Después de todo, Kion todavía era muy importante. Estaba realmente preocupada de que si no me atrevía a salir con Xiao Xin, Kion haría una gran noticia, I, I, I. Apartamento de lujo en Walian, realmente impaciente. Kuroyuki me miró el contenido del diario en su teléfono con una expresión fría. No esperaba que su hermana actuara tan pronto. Acababa de irse por unos días. Lo que más no podía entender era cuál era el propósito de que su hermana, Baizue, que nunca hizo nada por lucro, se acercara a Liu. A los ojos de los extraños, ella y tú eran sólo buenos compañeros de juegos en ese momento, y sólo ella conocía sus pensamientos. Tal vez las respuestas estén en el diario. I, I, la familia del Palacio de la Luna. Así es, Baizue. Después de leer el contenido del diario, Juegon Liu Zi se dio cuenta de que su especulación anterior no estaba equivocada. I, I, 3 de junio de 2015, soleado hoy, Xiao Xin vino de visita nuevamente. Afortunadamente, Kion fue rescatada por su tía, de lo contrario, una disputa habría sido inevitable, llevé a Xiao Xin a visitar los lugares que habíamos visitado antes, pero no todos. No sé por qué quería volver a visitar los lugares antiguos. ¿Acaso antes no sólo le interesaban las cosas nuevas? I, I, 4 de junio de 2015, soleado hoy, Xiao Xin vino a mi puerta como de costumbre. Y a veces no puedo evitar sentir que Xiao Xin es una persona completamente diferente, más y si, debería decir agresiva, especialmente en palabras. I, 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 apartamento de lujo en Alian. Yugu, ese tipo tonto, ella no soy yo, sino una impostora. ¿Cómo puede una persona tan inteligente ser tan estúpida en un momento crítico? El tono de Kuroyuki me revelaba una sensación de decepción, y ella casi quería correr hacia el diario y apenas despertar a este tipo tan lento. Sin mencionar a Kuroyuki me. Otras personas comunes que estaban leyendo el contenido del diario también notaron más o menos las diferencias obvias entre los dos Xiao Xin y comenzaron a discutirlo. Son dos personas ¿verdad? Debería ser correcto, los dos Xiao Xin, o más exactamente, un par de gemelos idénticos. Lo anotó en su diario. No tenía dudas. Obviamente descubrió la diferencia entre los dos. I, tal vez sea porque los espectadores ven con más claridad que los involucrados. ¿Quién pensaría demasiado en este tipo de cosas en circunstancias normales? Tiene sentido, en comparación con esto, quiero saber qué quiere hacer esta hermana o hermanas que se parecen exactamente a Xiao Xin, sigue mirando, y... y... 5 de junio de 2015, soleado. Éxito hoy. He alcanzado con éxito el nivel de un demonio de nivel inferior, lo cual es mucho más rápido de lo que esperaba. Estoy muy feliz. Mi poder mágico es varias veces mayor que antes del avance. Puedo usar magia oscura de nivel inferior. Corrosión libremente. No tengo que preocuparme por quedarme sin poder mágico después de usarlo dos o tres veces como antes. No ser un demonio de nivel inferior y ser un demonio de nivel inferior son dos mundos completamente diferentes. Ejem, no puedes ser demasiado orgulloso y complaciente. Después de todo, sólo eres un demonio de nivel inferior, y... Esta frase del diario hizo apretar los dientes a los jóvenes magos. Un simple demonio de bajo nivel. ¿Cómo te atreves a decir eso? Para que un humano se abra paso y se convierta en un demonio de bajo nivel, incluso una persona con talento necesitaría 5 o 6 años. El dueño del diario es un completo monstruo. En menos de un mes, pasó de ser un humano común y corriente a convertirse en un demonio de bajo nivel. Si esto no es un monstruo, ¿entonces qué es este tipo? Este tipo nació para atacar a la gente. Y... De hecho, no debemos ser orgullosos ni complacientes, después de todo, si los demonios del inframundo se reencarnan, esos demonios reencarnados pueden poseer instantáneamente la fuerza de los demonios de nivel inferior, si las dos jóvenes del inframundo no hubieran venido al mundo humano y tomado la academia privada Juan, yo hubiera querido unirme a ellas. Tiene fuerza y experiencia, y lo más importante, es guapa. Era uno de los miembros principales de mi plan de arena anterior, las dos hermanas del rey demonio del inframundo, una es la sucesora de la familia Lemori, Rías Gremori, la jefa del departamento de investigación oculta, y la otra es la sucesora de la familia Sidi, Sona Sidi, la presidenta del consejo estudiantil. Y son dos figuras importantes que jugarán un papel decisivo en el futuro. Y la hermana del rey demonio del inframundo, la sucesora de la familia Lemori, Rías Gremori, la sucesora de la familia Sidi, Sona Sidi, la jefa del departamento de investigación oculta, la presidenta del consejo estudiantil, la pieza de ajedrez del diablo, y... La información aparentemente impactante hizo reír a la gente común y sacudió la cabeza. Tal vez, a sus ojos, esto era sólo el síndrome del segundo año del dueño del diario, si realmente existen los ghouls en el mundo, esa especie de criatura de leyenda urbana que se alimenta de humanos, todavía hay algunas personas que lo creen. Después de todo, nunca hay un rumor sin una razón. Su aparición debe tener la fuente a ese rumor. Además, la tienda de antigüedades y sus dependientes son reales. Además, hace unos minutos, una persona muy cuidadosa descubrió a través del telescopio militar que toda la tienda de antigüedades parecía haber sido vigilada y vigilada en secreto. Sin duda, esto es más bien una prueba de algo. Sin embargo, si hablamos del inframundo, el diablo, la pieza de ajedrez del diablo, estos temas son completamente absurdos, al igual que el dueño del diario ha estado enfatizando que tiene un artefacto mágico Magic Creation original que puede crear magia. Es completamente una leyenda y un mito. Esto es simplemente inventado por los antepasados humanos porque tenían miedo de los tiempos antiguos y no podían explicar el miedo. Es demasiado falso para hacer reír a la gente. Incluso los estudiantes de la academia privada Kuo negaron con la cabeza. No pensaron que su amada hermana mayor sería un demonio. En cuanto a por qué el dueño del diario sabía hace seis años que las dos hermanas mayores asistirían a la academia privada Kuo, y una se convirtió en la directora del departamento de investigación oculta, y la otra se convirtió en la presidenta de la unión de estudiantes. Simplemente atribuyeron todas estas cosas inexplicables al hecho de que el dueño del diario podría tener algún tipo de capacidad de previsión o adivinación, después de todo, la previsión y la adivinación son muy comunes en Japón, y tales explicaciones las hacen parecer mucho más reales que la existencia de demonios o dioses en el mundo. Sin embargo, estos pensamientos y comentarios se limitan sólo a la gente común que nunca ha entrado en contacto con existencias secretas. CCG, oficina de contramedidas Goul, estaba completamente conmocionado. ¿Diablo? Gremory, Sidi, si recuerdo correctamente, ¿no es el nombre de los 72 pilares de dioses y demonios en el contrato del rey Salomón? Resulta que en Tokio no sólo hay Gouls, sino también demonios, demonio. Y, Academia Privada Kwan, dos jovencitas del inframundo, esto es realmente, oh, obtuve demasiada información que puso mi visión del mundo patas arriba hoy, y, muchos investigadores, incluidos los de la clase especial, no pudieron ocultar la sorpresa en sus rostros. Después de todo, a diferencia de la gente común, habían escuchado del jefe, Shuyo Sitoki, y del luchador principal del CCG, oficina de contramedidas Goul, Arima quiso, que todo lo que decía el diario era cierto. Esta fue una noticia impactante. La palabra demonio aparecía repetidamente en el diario. Aunque sabían que era real, no le prestaban demasiada atención porque no aparecía delante de ellos. Ahora era completamente diferente. La hermana de los dos reyes demonios del inframundo, la sucesora de los nobles demoníacos de sangre pura del inframundo, estaba ahora en Tokio, justo debajo de sus narices. Su CCG, oficina de medidas contra los Goul, estaba a solo 5 kilómetros de la academia privada Kouou. Estaba justo debajo de sus narices. De pie en un lugar alto, incluso podían ver el patio de juegos y el edificio de enseñanza de la academia privada Kouou desde lejos, sin contar a los investigadores. Incluso el jefe, Shuyo Sitoki, y Arima Kiso estaban sorprendidos. Aunque sabían de la existencia de demonios, herramientas divinas, dioses, estos secretos, nunca habían estado calificados para tocarlos. Ahora, de repente, escucharon que había dos demonios de sangre pura del inframundo cerca. ¿Cómo no iban a estar sorprendidos? En cuanto a cómo lidiar con ello, Kazuo Yoshitoki y Arima Takaso se miraron y pudieron ver la concesión y el compromiso en los ojos del otro. Después de todo, el propósito de CCG, Goul Counter Measures Bureau, es proteger a los humanos. Solo es para proteger a los humanos de ser perseguidos por necrófagos, pero nunca ha dicho que proteja a los humanos de las manos de los demonios. Esto está completamente fuera de sus capacidades. Y lo que es más. En el caso del CCG, oficina de contramedidas Goul, controlado por la familia de Kazuo, decir, proteger a los humanos de los Gouls no es una broma. ¿Y? ¿Tienda de antigüedades, gerente, ¿realmente existen demonios en este mundo? Fueguchi Jinami no pudo evitar preguntar con curiosidad. Irimi Suan, Kirishima Touka, Furma Madoka, etc. Miraron al gerente Yoshimura Kousen. Ante la mirada de todos, el director Yoshimura Kousen asintió lentamente y dijo, Sí, hay demonios, ángeles, dioses, etc. En este mundo, estos están más allá de la imaginación humana. El agua en este mundo es mucho más profunda de lo que imaginamos. Además, el dueño del diario frente a él obviamente ya está en esta secuencia, y ahora es aún más alta, después de recibir la confirmación del gerente de la tienda, Yoshimura Kousen, Irimi Suan, Fueguchi Jinami, Kirishima Touka y otros se quedaron atónitos. Resultó que todos eran reales. I. Apartamento de lujo en Oalian. Demonio de sangre pura. Kuroyuki me miró en dirección a la academia privada Kuo a través de la ventana, pero desde donde estaba, era un poco irreal querer ver la academia privada Kuo, al menos estaba un poco lejos. Tú, ese tipo, es cierto que es difícil cambiar la naturaleza de uno. En realidad, todavía está pensando en algún plan de arena en su mente, en comparación con los demonios que ya conocía, Kuroyuki me se preocupaba más por otros aspectos. El muy mojigato tiene la cuenta bajo control, alala, esto es un gran problema, ministro, ese pequeño nos ha dejado expuestos a todos. Aunque Imejima Akeno dijo que no estaba bien, no había preocupación en su tono. La alta dirección de Japón controlará la opinión pública hasta cierto punto y reprimirá este asunto. Además, ¿no has notado que incluso unos pocos estudiantes de nuestra academia privada Kuo creen en el contenido del diario? Rías dijo con calma. Al igual que Imejima Akeno, a ella no le preocupaba demasiado que el contenido del diario la expusiera. Pero, ministro, debe comprender que el contenido del diario es sólo el comienzo. Nadie sabe cuántos secretos desconocidos están registrados en el diario. Como el diario se hace público constantemente, tengo una corazonada, ya se trate de nosotros u otros seres, es posible que no podamos ocultarlo a los ojos de los humanos comunes en todo el mundo humano. El tono casual de Imejima Akeno era serio. Naturalmente, Rías pensó en las palabras de Imejima Akeno, pero cuando llegue el momento, no será ella sola ni el departamento de investigación mística quienes puedan decidir nada. Además, si el cielo se cae, naturalmente habrá personas más altas para sostenerlo. No es sólo su departamento de investigación mística el que quedará expuesto al mundo, el inframundo, el cielo, el monitor del Hijo de Dios, y otros sistemas mitológicos no se salvarán en ese momento. Para las personas individuales, realmente no hay necesidad de preocuparse demasiado. En comparación con exponernos, en realidad siento más curiosidad por la capacidad del dueño del diario para predecir el futuro, Rías no pudo evitar fruncir el ceño ante esto. Como la hermana menor de Lucifer, el señor del inframundo y sucesora de la familia de Mori, no es como si no hubiera visto demonios o dioses con la capacidad de predecir el futuro, pero sólo pueden predecir cosas vagas en los próximos días, o sólo pueden predecir aleatoriamente algunos fragmentos del futuro. Pero nunca ha habido nadie como el dueño del diario que puede predecir todo con tanta exactitud, e incluso predecirlo hasta hoy, seis años después. En opinión de Rías, es simplemente increíble. Y, en este momento, Iméjima Akeno y Rías hicieron una pausa para pensar y ambas miraron hacia la puerta del departamento de investigación oculta. Inmediatamente, van van y se escuchó un golpe seco en la puerta. Después de obtener la aprobación de Rías, la puerta se abrió desde afuera y entró una linda y delicada chica que vestía el uniforme escolar de la academia privada Kuo. Tenía el cabello corto y un par de anteojos sobre sus rasgos delicados e impecables, revelando una belleza intelectual. Y ella fue la otra protagonista revelada en el diario hace un momento. La hermana del demonio del inframundo Leviathan, la sucesora de la familia Sidi, Kangna Sidi Sona, creo que ya es hora de que vengas. Rías se levantó con una sonrisa e invitó a Sona a sentarse. No le sorprendió en absoluto la llegada de Sona, su mejor amiga que creció con ella, como si lo hubiera esperado. Iméjima Akeno junto a ella también le preparó una taza de té negro. Gracias. Después de sentarse en el sofá, Sona tomó el té negro preparado por Iméjima Akeno y dijo gracias. Presidente Sona, de nada. Iméjima Akeno dijo con una sonrisa mientras estaba frente a Rías. Sona tomó el té negro con delicadeza y elegancia y tomó un sorbo, luego miró a Rías y dijo. El futuro predicho en el diario ahora involucra demasiadas cosas. No nos importa a ti ni a mí personalmente, pero si involucra las cosas detrás de él, no podemos tomarlo a la ligera, ¿quieres informar al inframundo sobre este asunto? Dijo Rías. Sona asintió y dijo. Aunque algo tan importante sucedió en el mundo humano, el inframundo lo sabrá tarde o temprano, pero tal vez ese momento sea unos días después. Si el diario revela alguna mala noticia durante este periodo, no habrá tiempo para reaccionar. La explicación de Sona fue aceptada por Imégima Akeno y Rías, porque antes de que Sona viniera, Rías también discutió el mismo problema con Imégima Akeno, por lo que Rías supuso que Sona también tomaría medidas al respecto. Ahora parece que es cierto. Entonces, sin más demora, los dos notificaremos al castillo del rey demonio juntos, para que el castillo del rey demonio le preste atención. Rías le dijo a Sona MMM. Entonces, Rías y Sona se encontraban en el área central del departamento de investigación oculta. Un cubo mágico azul y uno rojo con los emblemas de la familia Demori y la familia Sigi respectivamente se desplegaron frente a ellas. Después de unos segundos, dos figuras ilusorias emergieron del cubo mágico. A la izquierda había un joven de mejillas afiladas y el mismo cabello rojo sangre que Rías. Era el líder del rey demonio del inframundo, el hermano de Rías, Sircex Lucifer. A la derecha apareció una hermosa joven que se parecía un poco a Sona. Lo más sorprendente era que vestía un disfraz de niña mágica y sostenía una varita mágica en la mano, lo que parecía un poco fuera de lugar. Sin embargo, su verdadera identidad era el rey demonio del inframundo Seraple Leviathan, la hermana de Sona. ¿Qué pasó? Xiaocan realmente usó el método de contacto de emergencia para comunicarse con su hermana. ¿Podría ser que extrañó a su hermana? Serafla se sintió un poco aliviada al ver que su amada hermana estaba bien. Estaba a punto de abrazar a Sona como de costumbre, pero cuando pensó que ella era solo una proyección, no pudo evitar sentirse un poco decepcionada. Mientras tanto, Sircex no dijo nada, solo esperaba respuestas de Sona y Rías. Él creía que Sona y Rías ya sabían la gravedad del asunto y no los contactarían urgentemente a menos que sucediera algo importante. Hermana, su majestad Lucifer, por favor lea esto. Después de decir esto, Sona usó su magia para suspender el teléfono en el aire y, al mismo tiempo, dejar que observara el contenido del diario poco a poco. Después de observar durante unos segundos, Sircex y Seraplus se miraron. Era un diario normal y corriente, pero al ver a su hermana tan seria, también comprendieron que el contenido del diario que se encontraba a continuación podía contener información extraordinaria. Efectivamente, cuando vieron que el dueño del diario había despertado el artefacto, no pudieron evitar sorprenderse un poco. Por supuesto, estos dos demonios del inframundo no se tomaban en serio los artefactos ordinarios, pero como podrían no conocer la naturaleza especial del artefacto Códice de Creación Mágica, él en realidad sabía sobre la facción de héroes hace seis años, y la creación de espada mágica, creación de Warcraft, creación de espada sagrada. Para el poseedor de estos tres artefactos, predecir el futuro, o usar una herramienta mágica, le tomó solo un mes pasar de ser un humano común a un demonio de nivel inferior, y también creó magia a través del código de creación mágica, Magia Oscura Inferior, Eclipse Oscuro, y este. Mientras continuaban ojeando el contenido del diario, Sirceps y Seraplu se sorprendieron cada vez más. Ya fuera por el talento mágico incomparable del dueño del diario o por la extraordinaria compatibilidad con el códice de creación mágica, no podían tomarlo a la ligera. Además, también comprendían la razón por la que sus hermanas eran tan serias. Hasta que finalmente, cuando juzgaron con precisión hace seis años que Sona y Rías venderían a la academia privada Quo en el mundo humano para estudiar, sus caras cambiaron ligeramente. Ya sabes, con su fuerza, especialmente Sirceps, los únicos dos trascendentes en el inframundo, si quisieran pasar los métodos secretos, la adivinación, la profecía, y cosas por el estilo son sólo medios. Es imposible averiguar la información relevante a su alrededor. Incluso los trascendentes del mismo nivel no pueden hacerlo. Sin embargo, el dueño del diario no sólo lo hizo, sino que también predijo todo hace seis años. ¿Cómo no iban a estar sorprendidos? Inmediatamente, Seraplu y Sirceps comprendieron las preocupaciones de su hermana y, al mismo tiempo, pensaron en algo más profundo, por lo que regresaron directamente al inframundo. Este asunto necesita ser convocado por los otros dos reyes demonios, para discutirlo seriamente. Definitivamente no es algo que se pueda tomar a la ligera. 6 de junio de 2015, Soleado Hoy rechace la invitación de Xiaoxing para salir, lo que hizo que Xiaoxing se sintiera apenada. Ella dijo que me iba a presentar a un amigo hoy, en ese momento, casi inconscientemente dije si era un niño o una niña. Si era un niño, olvídalo, afortunadamente, las palabras solo se quedan en los labios. De lo contrario, mi personalidad de larga data colapsaría frente a Xiaoxing, además, no rechace la invitación de Xiaoxing a propósito hoy. Ayer, simplemente me abrí paso y avancé a la fuerza demoníaca de nivel inferior, que necesita ser consolidada a tiempo. Además, la nueva magia también necesita ponerse al día con el cronograma. Después de todo, este mundo sigue siendo muy peligroso y debemos apurarnos, lo más importante es que, después de abrirme paso y avanzar a un demonio de nivel inferior, sentí una vaga sensación de crisis y palpitaciones. Incluso el códice de creación mágica vibraba inexplicablemente de vez en cuando, como si anhelara algo, es precisamente por esta serie de cambios que debo practicar más. Solo volviéndome más fuerte podré proteger a mi tía y a Kion. No quiero perder a más miembros de mi familia, y... y... Nuevo calentario 8 de junio de 2015, nublado. Hoy, parece que Xiaoxing sabía que tenía algo que hacer, por lo que no me molestó durante dos días consecutivos. También aproveché estos dos días para consolidar mi fuerza como un demonio de nivel inferior. En cuanto a la nueva magia que había imaginado, casi ha salido a la luz el panorama completo y ya no es solo un marco como antes, y en los próximos días, todo lo que necesitas hacer es crear la nueva magia que imaginas a través del Códice de Creación Mágica. De esta manera, mis propias deficiencias en defensa han sido compensadas. Aunque al principio hay dos opciones, defensa y apoyo, pero el apoyo no es lo más importante para mí. La defensa es más práctica. Además, siempre que la magia imaginada realmente pueda usar las flores creadas por el Códice de Creación Mágica, puede usarse para salvar mi vida en el momento crítico. Incluso frente a varios enemigos de nivel demonio de nivel medio persiguiéndome, siempre que coopere con magia oscura inferior. Eclipse, puedo escapar. Y... 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 En este momento, muchos magos comenzaron a preguntarse qué tipo de magia perfecta quería crear el dueño del diario a través del Códice de Creación Mágica, lo que podría hacerle jurar en el diario que podría escapar de la persecución de varios demonios de nivel medio con esta magia. Además, se trataba de resistir la persecución, no el ataque. Esto parecía una magia sigilosa, no una magia defensiva. Y... Nuevo calendario 9 de junio de 2015, nublado. Hoy el cielo sigue nublado, llevé a Kion a comprar algunas cosas de uso diario. Después de todo, mi tía trabaja duro afuera para ganar dinero para mantener a la familia, y estos asuntos triviales de la vida y la higiene en casa todavía hacen que mi tía se preocupe más, oye. 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 Y... Permítanme utilizar estas palabras de asombro para expresar mi enorme sorpresa en ese momento. No esperaba encontrarme con un pez gordo aquí, y... Manda más. Sona, Rías, Arima Kiso, y los demás estaban todos atónitos. ¿Quién demonios podría ser la persona a la que el dueño del diario llamaba el pez gordo? Y... Cuando había terminado de comprar artículos de primera necesidad y estaba a punto de irme a casa con Kion, pasamos por el parque que estaba a nuestro lado, que era donde Xiao Xin y yo solíamos encontrarnos antes. Por supuesto, Xiao Xin ya no es el mismo de antes, volvamos al punto, conocí al futuro rey de la humanidad. El rey entre los humanos. El joven quinto rey. El rey verde, encargado del cambio y la transformación en el futuro, fluye más rápido que el agua. Y... Apartamento de lujo en Alian. El rey... ¿De verdad conociste al rey y al quinto rey? Bisuiliu que aún no se ha convertido en rey. Kuroyuki-ime se puso de pie asombrado. Nacida en la familia Tsukimiya, comprendió naturalmente lo importantes que eran las tres palabras rey. El gobernante detrás de todo neón ahora era el segundo rey, Changlu dajue del reino dorado, que tenía un poder decisivo en todo neón e incluso en el mundo. Sin mencionar a Kuroyuki-ime. Incluso la madre de Kuroyuki-ime, Tsukimi Yaryuko, estaba asustada. Ella no esperaba que el contenido del diario realmente involucrara al rey, y tal existencia aún existía cuando ella era joven. Para ella y otros líderes de Chavol, Dios son los portadores de armas, los demonios, los necrófagos, aunque no se puede tratar a estos seres a la ligera, no carecen de la más mínima capacidad para contraatacar. Por supuesto, los que ocupan altos cargos son una excepción, pero el rey es completamente diferente. Es una montaña enorme que pesa completamente sobre sus cabezas. Mientras el rey dé una orden, ellos e incluso todo el alto nivel de neón se convertirán en sus vanguardias y seguirán su ejemplo. Cuanto más entienden lo que representan las tres palabras rey, más pueden sentir el poder disuasorio que genera. El rey nacido entre los humanos. Rey. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.